A alguien le importan los sentimientos de Scabers. Ron estaba temblando de rabia. ¿Podría el mundo mejorar? Porque todos apuntaron a sus ratas. Scabers ya era bastante miserable, George y Fred le hacían bromas en casa, ser el objetivo del maldito gato de Hermión este trimestre, y ahora ser culpado por traicionar a los padres de Harry. A alguien le importaba cómo se sentía Scabers. No, era sólo una rata mascota ordinaria. Las ratas generalmente tienen una vida muy corta de 1 a 3 años. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuvo Scabers en tu casa? Preguntó a Ivan, rompiendo el ensueño de Ron. Ron se quedó momentáneamente atónito, su rata Scabers había sido heredada de Percy durante muchos años, ciertamente más que la vida útil de un ratón ordinario. Aún así, Ron era terco y se negaba a creerlo. Él es diferente, tal vez es una rata mágica. ¿Debería volver con su amo ahora? Devuélvelo. No puedo perderlo. Ron dijo con voz estrangulada. Ron simplemente no podía aceptar el hecho de que su rata era Peter Pectigrew, que Scabers no sólo era su mascota, sino también su compañero en la vida. Al crecer, siempre había sido menospreciado, y sus hermanos no deseaban la mayoría de sus posesiones, incluidas sus túnicas mágicas, varitas y mascotas. Cada vez que otros hablan de él, lo ven como el secuaz de Harry el Salvador, un amigo cercano de la estrella en ascenso del mundo mágico, a Ivan Hals, dos maravillosos amigos que siempre logran hacerse un nombre en cualquier ocasión, y él queda relegado a un segundo plano, humillado como un ratón. No podía hablar de estas emociones con nadie más que con su rata mascota, ya que era un secreto absoluto y no lo divulgaría ni lo contradiría. Sin mencionar el hecho de que Scabers era casi un reflejo de él, igualmente pequeño, pequeño, decepcionado y poco atractivo. Ron ni siquiera podía imaginar la miserable vida de Scabers lejos de él, sólo con él como su maestro para ofrecerle refugio. Como tal, Ron voló hacia Ivan en un intento de liberar a Scabers, pero se estrelló de frente contra el encantamiento escudo y rebotó nuevamente. Yvonne no podía entender por qué Ron estaba más emocionado que Harry por tener un ratón como mascota. Para evitar que Ron volviera a perder el control, Ivan agitó su varita y la silla de madera a su lado se transformó en una larga cuerda que ató silenciosamente a Ron. Necesitas calmarte. Puedo mostrarte la evidencia ahora mismo dijo Ivan, sacudiendo la cabeza hacia Ron, que todavía estaba luchando en el suelo. Luego apuntó su varita a Scabers y canalizó su magia hacia él. La rata en las garras de Ivan dejó escapar el chillido más espeluznante que jamás había emitido en su vida. Agitó sus extremidades salvajemente e intentó hundir sus dientes en la varita de Ivan, pero fue en vano. La magia penetró en su cuerpo y pronto tocó los mecanismos protectores del cerebro. La rata de color negro grisáceo comenzó a transformarse frente a todos. Sus extremidades se estiran y engrosan, su cabeza crece, su cola se retrae. Ivan no pudo levantarlo, así que lo arrojó a un rincón. Peter rodó por el suelo de dolor, su transformación continuaba. En un momento, un hombre bajo, gordo, calvo y de mediana edad apareció frente a todos. Ron miró fijamente al anciano sucio y calvo frente a él, y su mente se quedó en blanco. Pensó en comer con Scabers, lavarse y hablar sobre sus recuerdos, todo lo cual lo hizo sentir enfermo. Él es. Él es Peter Petty Greu. ¿Por qué puede transformarse en una rata? Harry, que había estado observando toda la transformación, tartamudeó. Veía a esta rata casi todos los días en la escuela. ¿Quién hubiera pensado que Scabers era en realidad un mago transformado y posiblemente el culpable de la traición de sus padres? Es un animago exclamó Hermión. ¿Qué? Harry y Ron la miraron con desconfianza. Transfiguración de Animagus. Es un hechizo de transfiguración extremadamente poderoso casi sin fallas, y el efecto es transformar a un mago en un animal específico. La profesora McGonagall lo mencionó una vez cuando estábamos en la clase de transformaciones, ¿o lo has olvidado? Dijo Hermión rápidamente. Hice, porque no puedo recordar, Harry se quedó en blanco, pero si Hermión lo dijo, entonces debe haber. Pero recuerdo que el Ministerio de Magia mantenía registros de todos los magos y brujas que podían transformarse en animales, y había un registro de en qué animales podían transformarse, y marcas y demás. Hermión miró a Sirius y Peter con desconcierto expresión, ya que estaba claro que ambos eran animagos. Bien dicho, pero te estás perdiendo el hecho de que no todos están sujetos a las regulaciones del Ministerio explicó Sirius, mirando a Hermión con aprecio. ¿Está bastante claro ahora? No, no creo que necesite explicar más, ¿verdad? Preguntó Yvonne, señalando a Peter Pectigrew, que estaba acurrucado en el suelo, temblando. Harry asintió y estaba a punto de responder cuando Peter Pectigrew, tirado en el suelo, gritó. No, no es eso. Todos ustedes han sido engañados por Black. Es un asesino, un mago oscuro de principio a fin. ¿No aceptarías la palabra de un asesino, verdad? Puedo decirles que toda la familia Black es de sangre extremadamente pura, sin excepción. Su hermano menor, Regulus Black, es un mortífago, y su prima Bellatrix Black es la esclava más leal de ya saben quién. Toda la casa Black apoya a ya saben quién. Peter miró a Sirius con una expresión feroz y lo interrogó. ¿Te atreves a negarlo? Todos excepto a Ivan miraron a Sirius con sorpresa, esperando su respuesta. Por supuesto que no lo niego. Mis hermanos y hermanas no son más que restos, admitió Sirius, viendo las miradas sospechosas en los ojos de los demás. Pero como yo era un inconformista y siempre odié sus creencias de sangre pura, mi madre me eliminó durante mucho tiempo del árbol genealógico. ¿Quién puede decir que no me rodeaste deliberadamente? Te ganaste la confianza de James y te convertiste en un traidor. Petigrew replicó apresuradamente. Miró a Harry y a los demás con lástima en sus ojos, luego se volvió hacia Ivan, comprendiendo que la clave de su escape era convencer a Ivan de que confiara en él. Después de todo, Black había perdido su varita e Ivan era la persona más fuerte aquí. Incluso el señor oscuro no es tan cruel como tú. Las palabras de Peter Petigrew hicieron que Harry y los demás volvieran a caer en la niebla, y lo que había sido seguro volvió a ser incierto. Esas son todas las calumnias que tienes. ¿Por qué no me explicas por qué te has escondido durante más de una década disfrazado de rata? Sirius se burló. Es Lupin, Lupin ha estado detrás de mí. Tengo que esconderme, tengo que esconderme. Peter Petigrew gritó como un loco. Profesor Lupin dijeron Harry y los demás con asombro. Sí, así es, Lupin. En realidad es un hombre lobo. No fue solo Black quien traicionó a James en primer lugar, fue Lupin. Peter Petigrew una vez más dio la impactante noticia, y luego continuó entre lágrimas. ¿Sabes por qué Lupin era tan pobre hace tantos años? Sospechaba que todavía estaba vivo, así que trató de silenciarme, e incluso renunció a su trabajo para hacerlo, prefiriendo morir de hambre. Lupin me ha estado buscando por todo el mundo durante años, porque soy el único que conoce sus caras malvadas. Debe haber descubierto que estaba aquí cuando vino a Hogwarts como profesor este año. Peter Petigrew estaba llorando como un hombre llorando. Y quiero estar allí para protegerte, Harry. No puedes imaginar lo feliz que estaba cuando te vi por primera vez en Hogwarts. Ivan, que sabía la verdad, tenía una mirada extraña en su rostro. Sabía que Peter Petigrew era astuto, pero nunca esperó que fuera tan bueno inventando cosas. Afortunadamente, fue cauteloso y no reveló la identidad de Peter en público. De lo contrario, su identidad como hombre lobo Lupin habría sido expuesta. ¿Cómo te atreves? Peter, gusano asqueroso, no es suficiente que me calumnies, pero quieres arrastrar a Lupin a esto Sirius agarró enojado a Peter por el cuello y le dio un fuerte puñetazo en la nariz. Pedro gritó de dolor. Su nariz estaba rota y sangre y mocos salían de su nariz. Sirius no se detuvo ahí y golpeó a Peter nuevamente, haciéndolo gritar como un loco. Ayuda, está tratando de matarme para que nadie sepa la verdad. Deténlo. Harry y los demás estaban perdidos, e Ivan estaba preocupado de que mataran a Peter, así que trató de consolarlo. De repente, la puerta de la casa de los gritos se abrió y una voz los llamó. Peter, no puedo creer que hayas dicho eso a mis espaldas. Eres mucho mejor inventando historias de lo que solías ser. Todos se giraron para ver a Lupin, luciendo enfermizamente pálido y sosteniendo una varita, vistiendo una túnica de retazos. Sirius no se sorprendió al ver a Lupin, ya que él era quien lo había invitado, aunque fue lo suficientemente inteligente como para notar que algo andaba mal. ¿Qué te pasa, Lupin? ¿Estás bien Sirius? Le preguntó, frunciendo el ceño confundido mientras empujaba a Peter a un lado. Acabo de tomar la poción de veneno de lobo. He estado en mal estado durante los últimos días. Lupin negó con la cabeza, indicando que estaba bien. Ivan los interrumpió con énfasis. La poción Wolfsbane auténtica no tiene un efecto tan debilitante. Es posible que Snape te haya engañado. Tal vez. Después de todo, nunca le agradé mucho. Mientras funcionara, dijo Lupin con una sonrisa amarga. Se transformaba una vez al mes, y la poción que le daba Snape tenía los efectos secundarios de debilitarlo, pero al menos suprimía su ferocidad, lo cual era lo suficientemente bueno para él. Tenía que saberse que la auténtica poción de veneno de lobo no era barata. Acababa de convertirse en profesor y no estaba muy bien. Después de vagar durante muchos años, había desarrollado el hábito de guardar todo lo que podía. Luego, Lupin se volvió hacia Harry y los demás y dijo en tono de disculpa, perdón por ocultárselo durante tanto tiempo. Me preocupaba que mi condición de hombre lobo causara pánico, así que opté por mantenerlo en secreto. Ignorando el dolor, el rostro retorcido de Peter Pettigrew se iluminó de emoción, señaló a Lupin y exclamó, ¿viste eso? Lo admitió. Admitió que es un hombre lobo. Incluso si el profesor Lupin es un hombre lobo, no prueba nada. Hay gente buena y mala en cualquier raza. La noción de que los hombres lobos son malvados es solo un prejuicio de muchos magos. Creo que el profesor Lupin es un buen hombre. Hermión interrumpió a Peter y se dirigió a Harry y a los demás. Es cierto, Harry, Ron. Así es. Lupin es el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que he visto. Recordando la enseñanza concienzuda de Lupin y su cuidado personal habitual, Harry rápidamente hizo su elección. Después de todo, su mejor amigo y profesor de mayor confianza salió y le dijo que Sirius era inocente y que Peter era quien había traicionado a sus padres. Esto hizo que el vacilante equilibrio en la mente de Harry cambiara completamente a favor de Sirius. Ron asintió en silencio, todavía incapaz de creer que su amado ratón se había convertido en un anciano calvo. Incluso cambiarse a otra cosa estaría bien. ¿Por qué estaba pasando esto? La emoción en el rostro de Peter Pectigrew se congeló y la desesperación se extendió a través de él mientras observaba a las personas presentes volverse contra él. Peter hizo todo lo posible por gatear hasta los pies de Ivan. Agarró el muslo de Ivan y preguntó con su última pizca de esperanza. Gails, eres lo suficientemente inteligente como para creerme, ¿verdad? Guárdalo, Peter. ¿Por qué siempre eres así? No eres original, pero estás mejorando en inventar historias se quejó a Ivan, pateando a Peter Pectigrew a un lado. Después de pensarlo un poco, Ivan agitó su varita y conjuró una cuerda para atarlo, luego agregó un hechizo debilitante. Aunque Peter no era una amenaza sin su varita, era mejor prevenir que curar. Después de todo, todavía había magos jóvenes como Harry, Hermión y Ron. Sería difícil si Peter de repente los atacara y los secuestrara. Peter Pectigrew, que había caído en un rincón, escuchó las palabras de Ivan y se hundió más en la desesperación. El dolor de su cuerpo no pudo ocultar el escalofrío que le recorrió los pies hasta el corazón. Él no era estúpido. Pero, combinado con sus recuerdos fragmentados de los últimos días, pudo pensar en algo que lo hizo jadear. No es de extrañar que no pudiera recordar nada. Peter volvió a mirar a Ivan, temblando como si estuviera mirando a un demonio. Sintió que incluso el señor oscuro no sería tan cruel. Pobre, inocente y malvado Peter. La trágica muerte de Peter no despertó mucha simpatía entre la multitud, y Sirius logró mantenerlo con vida a pesar de sus intenciones asesinas. Lupin, por su parte, miró a Harry y a los demás con gratitud. No esperaba que confiaran en él incluso después de que su identidad como hombre lobo hubiera sido expuesta. En un intento por aclarar por completo el malentendido, Lupin y Sirius le dieron a Harry un relato detallado del incidente, dejando poco al azar aparte del hecho de que era un inconveniente hablar sobre la orden del Fénix. Harry escuchó todo esto llorando y le tomó un tiempo calmarse. Miró a Peter, que estaba atado al suelo y cubierto de sangre, y le preguntó confundido. ¿Por qué de repente lo elegiste para ser el guardián secreto? Según Sirius y Lupin, Peter era cobarde, débil e inútil. Incluso si el guardián secreto tuviera que ser cambiado, debería ser Lupin. Deberías haber escuchado lo que dijo Peter antes. Había un traidor en la resistencia contra Lord Voldemort, y estaba pasando información a ya sabes quién. También, debido a su condición de hombre lobo, sospeche de Ellie. Por lo tanto, lo excluí de la selección de un guardián secreto, explicó Sirius, mirando a Lupin disculpándose. Te ruego que me perdones, Remus. Está bien, yo también dudé de ti. Incluso estamos. Lupin negó con la cabeza. Con eso, los dos se miraron y sonrieron con amargura. Fue esta sospecha lo que convirtió a Peter, el guardián secreto, en el menos sospechoso de los amigos de James, encubierto por lo general requiere una gran cantidad de coraje y una buena mente, ninguno de los cuales Peter encaja. Se suponía que era el movimiento más seguro, pero terminó enviando a James y Lily directamente al infierno. De todos modos, todo es mi culpa. Harry. Lo siento mucho. Fui yo quien sugirió que James consiguiera un reemplazo, dijo Sirius, mirando a Harry con remordimiento. No, no lo hiciste. Harry negó con la cabeza con convicción. Fue Peter Pectigrew, quien te traicionó a ti, a mi padre y a sus amigos. Hubo un momento de silencio, excepto por Hermión, quien pensó en lo mejor que podía hacer en ese momento. Ahora que todo está claro, vamos a decirle a la profesora McGonagall que informe al ministerio y limpie el nombre del señor Black. Harry asintió rápidamente, no queriendo esperar un momento más. No podemos hacer eso. No ahora. Ivan los detuvo. ¿Por qué? Harry miró a Ivan con sorpresa y confusión. Y quería preguntarte, si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? Por supuesto que les preocupa que el ministerio de magia se interponga en el camino. Ivan suspiró, luego procedió a explicarle a Harry y a los demás lo que estaba en juego. El ministerio de magia no se da bofetadas a sí mismo, y ante un escándalo tan grande, sin ayuda externa, prefieren ocultarlo que admitirlo. No puede ser tan malo, ¿verdad? Es el ministerio de magia, y tenemos a Peter Petitigrew. Hay tanta evidencia. No sería obvio si le dimos una dosis de Veritaserum, Hermión dijo vacilante, frunciendo los labios. Todo lo que a Ivan acababa de decir la golpeó fuerte, y Hermión, acostumbrada a las reglas, lo encontró difícil de tragar. El ministerio de magia no es tan justo como crees, Hermión. La verdad del asunto no les importa a muchos políticos, solo les importa que resultado funciona a su favor. Lo que mejor saben hacer es convertirlo negro en blanco. Ivan desgarró cruelmente la imaginación de Hermión y expuso la fría y dura verdad ante la bruja de trece años. A Harry y Ron, quienes también cambiaron su visión del mundo, les resultó difícil creer que el ministerio de magia distorsionara la verdad. Tostos. Sirius se aclaró la garganta para atraer la atención de Harry y los demás, ya que sentía que ese no era el tipo de cosas que un niño de la edad de Harry debería saber. Hemos llegado a una decisión con respecto a este asunto. Simplemente esperaremos a que Dumbledore regrese y se lo dejaremos a él. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Qué pasa si el profesor Dumbledore no regresa en meses? Harry frunció el ceño, preocupado. Ivan se encogió de hombros, incapaz de responder. Como director de Hogwarts, era poco probable que Dumbledore estuviera ausente durante meses. Muy pronto dijo Lupin de repente. Todos voltearon a mirarlo sorprendidos, y Lupin les dijo la verdad. Acabo de recibir noticias hoy de que el profesor Dumbledore debería regresar esta noche. Para estar seguros, solo tendremos que esperar aquí una noche, luego podemos ir a verlo mañana temprano. De verdad, eso es genial. Harry dijo felizmente. Hermión, Ron e incluso Sirius se sintieron aliviados al escuchar la noticia, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Esto también es cierto para Ivan, quien siempre se ha mostrado reacio a conocer a Dumbledore, aunque tiene que admitir que Dumbledore tiene una maravillosa sensación de seguridad. Era como si no tuviera que preocuparse por nada mientras estuviera cerca. Ivan se volvió hacia Peter Pectigrew, recordando algo que necesitaba ser confirmado. Peter se pasó a ya sabes quién, por lo que debería tener la marca tenebrosa encima. Si no puede usar el Veritaserum en la corte, esto será prueba suficiente. Si recordaba correctamente, lo primero que hizo Lord Voldemort después de su resurrección fue usar la marca tenebrosa en Peter para convocar a los mortífagos. En cambio, Voldemort, habiendo perdido sus poderes antes de su resurrección, probablemente no le dio a Peter la marca tenebrosa. Solo podría haber sido inscrito hace trece años, cuando Peter desertó y se pasó a Lord Voldemort. Sirius pronto pensó también en el símbolo del mortífago, y con una sonrisa en su rostro, avanzó hacia Peter Pectigrew. El rostro de Peter era una máscara de terror. Su cuerpo estaba acurrucado en un rincón, y lloraba y suplicaba como una víctima débil. Naturalmente tenía la marca tenebrosa que mencionó Ivan. Esta es una recompensa por su trabajo encubierto, por traicionar a James y Lily, y por tener la confianza del señor oscuro. Sin embargo, aquello por lo que había trabajado tan duro ahora se había convertido en su sentencia de muerte. Peter, es demasiado difícil para mí. Sirius se acercó a Peter y le abrió la manga, pero no encontró nada en la muñeca carnosa de Peter. No está aquí Sirius no se sorprendió. Como agente encubierto, Peter no podría haber colocado la marca tenebrosa en un lugar tan obvio. Luego le arrancó la camisa a Peter y trató de examinarle el pecho y los brazos, pero Peter luchó y gritó. Como si hubiera atravesado cierto umbral, el cuerpo de Peter comenzó a encogerse y se transformó en una rata. Las cuerdas que ataban su cuerpo se cayeron automáticamente. Vuelve a cambiar, Peter, si no quieres morir ya si se o Sirius, estirando la mano para agarrar a la rata gris por la cola. Peter trató de esquivar aterrorizado, pero el hechizo debilitante que a Ivan le había puesto todavía funcionaba, haciéndolo mucho más lento que el ratón promedio. De repente, hubo un destello de luz roja, y Sirius, tomado por sorpresa, fue arrojado contra la pared baja. Oins, todos estaban conmocionados por el repentino giro de los acontecimientos. Ivan inmediatamente agitó su varita y disparó un rayo de luz mágico hacia la puerta, de donde había venido la luz roja. Una barrera transparente de magia se elevó lentamente desde la puerta vacía, protegiéndose del rayo. Sin embargo, la oleada de magia hizo que el encantamiento de desilusión se rompiera, y apareció Snape, vestido con una túnica negra. Profesor. Snape. Hermión tartamudeó. Muy bien, ven a ver lo que he encontrado dijo Snape, ignorando a Hermión. Miró alrededor de la habitación, sus ojos se posaron brevemente en Sirius, luego en Ron, que estaba atado y Harry, que había estado llorando. Lupín. Tenía razón. Tú fuiste quien ayudó a Black a colarse en el castillo. Simplemente no esperaba que fueras tan audaz como para usar este viejo lugar como tu santuario. Me tomó un tiempo encontrarte. Pero fuiste muy inteligente y escogiste bien tu tiempo. Si Malfoy no hubiera sido tan ingenioso como para descubrir quién eras y venir a decirme a dónde ibas tan sospechosamente, podrías haber tenido éxito. El rostro de Snape estaba lleno de alegría incontrolable. Después de aguantar durante medio año, finalmente tenía algo sobre Lupín. No es sorprendente que Lupín y Sirius sean enviados juntos a Azkaban hoy, y los dementores probablemente estarán felices de darles un beso. Nada le agradaría más que esto. El rostro de Lupín cayó ante las palabras de Snape. No esperaba que Snape lo siguiera. Era la botella de veneno de lobo. Lupín pronto se dio cuenta de esto, ya que había sido debilitado por la poción Wolfsbane que Snape le había dado. No se dio cuenta de que lo seguían. Severus, tienes una idea equivocada. Supongo que no nos escuchaste cuando llegaste, Sirius no vino a matar a Harry, Peter hizo todo. Una mirada de entusiasmo apareció en el rostro de Lupín, pero Snape lo interrumpió. No intenten engañarme, Peter está muerto, y James también. Están solo ustedes dos, y cuando termine con ustedes, no habrá más tonterías. Gritó Snape. Profesor, el profesor Lupín no le mintió. Peter es el verdadero traidor. Harry trató de hablar. Cállate, Potter. Según recuerdo, se supone que debes estar en el castillo de Hogwarts, bajo las narices de todos los profesores. Creo que es hora de que desarrolles un cerebro y creas las palabras de un hombre lobo y asesino, y ahora estás llorando cuando algo sale mal. Snape apretó los dientes y miró a Harry, decepcionado de él. Harry había roto las reglas de la escuela una y otra vez, y ahora había salido sin permiso. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría lanzado un hechizo para encerrar a Harry en la escuela. Harry estaba tan enojado que no pudo hablar durante mucho tiempo, ya que tenía sus propias ideas y juicio, y no necesitaba que lo mantuvieran como un bebé. Profesor Snape, no escuchó a Peter afuera, es un animago, y ahora se convirtió en una rata, dijo a Ivan con ansiedad, sus ojos, a diferencia de los demás, fijos en los movimientos de Peter. La rata gris negruzca se arrastraba lentamente hacia la salida, con el cuerpo débil. Ivan levantó su varita, listo para atacar. Sin embargo, esto molestó a Snape, ya que estaba parado en la salida y la varita de Ivan lo apuntaba vagamente. Es suficiente, ¿crees que me creeré esta tontería? Será mejor que no te muevas. Cuando los haya atado a todos, consideraré escuchar sus explicaciones. Snape espetó, apuntando su varita a Ivan y Lupin, no queriendo distraerse, su atención en ellos, ciertamente sin mirar a ninguna rata. Aunque pudo noquear a Sirius en primera instancia, las dos personas frente a él eran una gran amenaza. Si no tenía cuidado, podría ser golpeado. Peter, es demasiado difícil para mí dos en cuatro mil con esto en mente, Snape atacó sin previo aviso, enviando un rayo de luz blanca directamente a Lupin. Debido a su mal estado, Lupin tardó en reaccionar y solo pudo crear una barrera de magia para bloquear el ataque antes de que el rayo lo golpeara y lo tirara al suelo. Ivan vio que Lupin había sido atacado y Peter se había deslizado cerca de la puerta, así que no dudó. Una bandada de pájaros. Ivan agitó su varita y como estaba tratando con Snape y Peter, no usó un hechizo fatal. Las pilas de escombros y tablones a su alrededor se transformaron rápidamente bajo la influencia de la magia, y en cuestión de momentos, se reunieron bandadas de pájaros, volando hacia la puerta como flechas. La mitad de ellos estaban allí para inmovilizar a Snape, y la otra mitad estaba allí para Peter. El plan de Ivan se vio frustrado cuando Snape agitó suavemente su varita y una luz negra explotó en el aire, erosionando a los pájaros antes de que pudieran acercarse. Después de absorber los nutrientes, aparecieron llamas negras de los restos de aves corroídas y avanzaron. Peter, por otro lado, nadaba en medio de una feroz batalla, con el corazón en la boca, mientras peligrosos rayos de luz pasaban sobre su cabeza, y de vez en cuando algunos hechizos caían a su lado, Peter sólo podía hacer todo lo posible para esconderse y rezar para poder escapar. En el campo de batalla, un hechizo golpeó a Snape y fue desviado por un rayo reflectante hacia Peter. Se las arregló para saltar fuera del camino justo a tiempo, pero la onda expansiva lo envió volando por el aire y chocando fuertemente contra la puerta. Peter chilló y gritó. Estaba cubierto de heridas y suciedad, pero su rostro estaba lleno de emoción, porque la salida estaba justo delante y pronto podría escapar. Con este pensamiento, Peter, a pesar de su debilidad, trepó por el umbral y corrió hacia el sol de la tarde. El alivio de escapar de la muerte llenó la mente de Peter. Entonces, una mano delgada de repente salió de las sombras y agarró su cola, levantándola. Puntos suspensivos. En la habitación, la batalla continuaba. Hails, no pensé que estarías en connivencia con Black. Parece que fuiste tú quien trajo a estos idiotas, Potter y Weasley, aquí. Mientras Snape hablaba, sus manos no dejaban de moverse, e hizo algunos hechizos con su revés. Incluso se preguntó si debería usar algunos hechizos de alta intensidad. Después de todo, a Iván era mucho más poderoso de lo que esperaba. Originalmente pensó que a pesar de que Iván era talentoso y mucho más fuerte que sus compañeros, sólo estaba al nivel de un mago adulto ordinario o incluso de un auror. No esperaban no poder derribarlo en un corto periodo de tiempo. Iván usó su varita para guiar una mesa redonda para bloquear el ataque de Snape. Iván había visto la furiosa huida de Peter a través de la puerta, por lo que estaba ansioso e indefenso cuando Snape le bloqueó el camino. Tenía a Dobby cuidándolo, pero eso no era una póliza de seguro al 100%. Como Snape, que logró colarse con la ayuda del encantamiento de desilusión, que Dobby no notó. Con esto en mente, Iván endureció su corazón e ignoró el riesgo de exposición. No tuvo más remedio que usar la magia de la línea de sangre para terminar la batalla. Iván cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, eran naranjas y como serpientes. Snape fue tomado completamente desprevenido. Cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío profundo en los huesos llenó su cuerpo y se congeló, como si su conciencia hubiera sido absorbida. Iván tampoco estaba en buena forma. La magia de Snape era tres veces más fuerte que la de Iván, y la diferencia en la cantidad de magia consumida era demasiado grande. Esto hizo que Iván maldijera en secreto en su corazón. Había usado el ojo de basilisco para terminar rápidamente la batalla, pero inesperadamente había caído en una situación en la que tenía que competir en poder mágico. Espellarmus. Lupin, aún tendido en el suelo, aprovechó el momento y agitó su varita hacia Snape. Incapaz de esquivarlo, Snape fue golpeado de frente y el encantamiento escudo se iluminó a su alrededor, bloqueando el hechizo. Sin embargo, debido a la batalla anterior, la protección del encantamiento escudo se había reducido significativamente y pronto se hizo añicos después de absorber el poder del encantamiento de desarme. Snape retrocedió varios pasos, escapando de las garras del ojo del basilisco. Sintiendo que su cuerpo se tensaba, Snape sintió una profunda sensación de pavor. Nunca había oído hablar de un hechizo que pudiera petrificar a una persona con sólo una mirada. Iván había cerrado sus ojos de serpiente y respiraba con dificultad. El uso del ojo de basilisco en Snape una vez más le mostró a Iván el inconveniente del ojo de basilisco, que era mejor no usarlo en personas cuya magia superaba con creces la suya. En menos de un segundo, había perdido un tercio de su magia, y Snape no parecía haber perdido su habilidad para pelear. Snape movió su muñeca rígida para comprobar el estado de Iván a través del reflejo de los cristales rotos en el suelo y se sintió aliviado al descubrir que Iván había gastado mucha energía. Sería aterrador si tal magia pudiera usarse indefinidamente. Afortunadamente, parecía haber algunas restricciones. Para entonces, Lupin se había puesto de pie y el partido había vuelto a dos contra uno. Basta, Severus. Es un malentendido, no tenemos motivos para pelear, y no hay necesidad de perder el tiempo aquí. Aconsejó Lupin. ¿Pérdida de tiempo? El rostro de Snape cayó, y frunció el ceño al principio, luego habló con Desdén. Muy bien, parece que mi contención te dio la ilusión de que podrías vencerme fácilmente, Remus, los tiempos han cambiado y los números no funcionan tan bien. Mientras Snape hablaba, pareció recordar algo y su expresión se volvió feroz. Levantó su muñeca rígida y una hoja invisible comenzó a formarse en la punta de su varita. Hoy es el día en que tú y Black mueren, y nadie puede salvarte. La voz de Snape rugió. ¿Eso puede no ser cierto, señor? De repente, una voz extraña y aguda sonó desde el marco de la puerta detrás de él. El rostro de Snape cayó, y sintió un golpe violento en su cintura. Su varita salió volando de su mano, y su cuerpo fue arrojado contra un armario podrido. Entonces entró un pequeño elfo doméstico, sujetando una miserable rata gris negruzca. Bien hecho, Toby. Ivan se sintió tan aliviado al ver esto que inmediatamente transformó su varita en una cuerda y ató a Snape. Lupin también guardó su varita y se apresuró a ver cómo estaba Sirius. —Profesor Snape, si pudiera dejar de lado sus prejuicios contra el profesor Lupin y Sirius, y pensar en ello, sabría que no le estamos mintiendo —explicó a Ivan encogiéndose de hombros. Snape no respondió. No podía moverse, pero miró a Ivan y a los demás. —Creo que necesita que le enseñen una lección antes de que se comporte. Sirius se puso de pie con la ayuda de Lupin, furioso ante la idea de ser noqueado por el ataque furtivo de Snape. —Guárdalo, espetó Ivan. No añadas al lío. Si no fuera por tus bromas desagradables en el pasado, no estaríamos en este lío hoy. Incluso le dijiste acerca de eso. Sirius miró a Lupin con desconfianza, pero Lupin estaba igualmente confundido. Después de pensarlo un poco, ambos se giraron para mirar a la rata de color negro grisáceo en la mano de Dobby. Entonces Peter debe haberlo dicho. Peter, en la mano de Dobby, creyó erróneamente que Sirius y Lupin lo perseguían, y su corazón se hundió. —Ivan, Malfoy, ¿a cuántas personas llamaste? De hecho, Sirius estaba planeando vengarse de Peter, ya que estaba furioso con Peter por tratar de escapar en medio del caos. Ivan de repente pensó en algo y miró a Snape para preguntar. Por cierto, profesor Snape, ¿dónde está Malfoy ahora? ¿No vino con usted? Después del recordatorio de Ivan, Lupin y los demás recordaron que todavía había un problema. La atención de Sirius se centró en ello, y puso el castigo de Peter en suspenso. Snape se burló de ellos pero no hizo ningún movimiento para hablar. Si no quieres que haga algo especial, será mejor que seas honesto conmigo. Sirius agarró a Snape por el cuello y empujó su varita contra la frente de Snape, preocupado de que no hubiera ninguna razón para que Snape lo noqueara. —Cálmate, Sirius, ya estamos en suficientes problemas, le dijo Lupin a Snape, evitando que Sirius reaccionara de forma exagerada. —Realmente no queremos hacerte daño, Severus. Simplemente no queremos inflar el malentendido. Si pudieras, dinos qué te dijo Malfoy en primer lugar, ya quien le contó la noticia. —¡No seas hipócrita, Lupin! —Snape dijo sarcásticamente. Aunque ya había adivinado por las palabras posteriores de Ivan y los demás que podrían no estar mintiendo, nunca se rendiría frente a sus dos enemigos jurados. Sirius trató de golpearlo, pero Lupin lo detuvo. Snape miró a Sirius, medio en broma y medio en broma. —No hay nada de malo en decírtelo. Tuve la idea de que Lupin vendría a verte cuando Malfoy vino a informarme que iba a salir. Por si acaso, envié a Malfoy a informar a los otros profesores que siguieran las señales que dejé, y el resto ya debería estar aquí. Cuando Snape terminó de hablar, hubo un ruido afuera. Los rostros de Sirius y Lupin cayeron e Ivan frunció el ceño. Los profesores de Hogwarts solían ser muy hábiles y difíciles de tratar, sin mencionar el hecho de que todos se juntaban. Si Snape divagaba y no podían explicarse, probablemente habría una pelea desagradable. Los labios de Snape se curvaron ligeramente mientras se preguntaba si debería advertir a McGonagall, Flitwick y los demás cuando llegaran. Sin embargo, cuando se giró para mirar la puerta abierta, la expresión de Snape cambió, ya que el intruso era un humano o un duende. —Severus. Flitwick exclamó, mirando a su alrededor lo más rápido que pudo. Lo primero que vieron fue a Snape atado, Ron y Hermión acurrucados en un rincón, después de haber evitado una pelea. Black, un criminal buscado por el Ministerio de Magia, estaba de pie con Lupin, luciendo como si estuviera a punto de hacerle algo a Snape. Al recordar lo que Malfoy le había dicho, Flitwick decidió que era demasiado tarde. Había escuchado a Snape hablando con Lupin, Sirius y los demás, y había corrido lo más rápido que pudo para ayudar a Snape. Sin embargo, Snape fue derrotado y atado. La vasta experiencia de Flitwick en los duelos le había enseñado que en una situación en la que las probabilidades estaban en su contra, tendría que dar el primer paso, reduciendo el número de enemigos para que Snape pudiera salvarse, dejar estupefacto. Flitwick repasó varios planes de batalla en su cabeza, luego decidió tomar la iniciativa y atacar a Lupin y Black. El rayo del amuleto brilló y se cruzó en la pequeña habitación. Después de una lucha, Flitwick fue atado con Snape. Entonces, ¿por qué viniste solo? ¿Dónde están McGonagall y los demás? Snape dijo enojado, mirando a Flitwick. La expresión de Flitwick era de vergüenza. Confiaba en sus habilidades y le preocupaba que Snape no pudiera arreglársela solo, así que se fue primero. No te preocupes demasiado, Severus. Le pedí a Malfoy que alerte a los otros profesores. Llegarán antes de que te des cuenta. Flitwick dijo con dulzura. Snape tenía una extraña expresión en su rostro. ¿Por qué sonaba tan familiar? Acababa de decir lo mismo. A Ivan miró impotente a Flitwick, que estaba atado. ¿Qué está sucediendo? Parecía que tenía otra persona a quien explicarle. Más importante aún, si otros profesores vieran esto, probablemente lo malinterpretarían aún más. Harry, ¿por qué no le explicas esto al profesor Flitwick? Ivan le dijo a Harry, que estaba parado a un lado, sin saber qué hacer. Es mejor dejar que Harry, la parte en cuestión, explique que dejar que los forasteros como ellos lo hagan. Fue entonces cuando Flitwick notó que Harry estaba allí, vivo y bien, y se preguntó si había habido un malentendido. Se giró para mirar a Snape, quien descansaba con los ojos cerrados e ignorándolo. Harry asintió, pero se sintió incómodo. Habían atado al profesor. ¿Eso estuvo realmente bien? A Ivan no le importó esto, siempre y cuando se aclarara el malentendido. Los profesores de Hogwarts no eran tan mezquinos. Después de todo, era demasiado problema para explicarlo mientras peleaban, especialmente porque no tenían idea de cuándo llegaría el próximo profesor, y la actitud de Snape era discutible. A Ivan, Malfoy, ¿a cuántas personas llamaste? En cambio, sería más fácil desarmar a la otra parte en una situación de 4 contra 1 en la que tenían la ventaja absoluta y luego dejar que Harry explicara. Basado en esta creencia, en sólo 10 minutos, los profesores que se apresuraron fueron atrapados. Hooch y Trelaune llegaron en equipo, pero no pudieron escapar, ya que Sirius usó la capa de invisibilidad que Harry había traído para que la batalla transcurriera sin problemas. Los profesores que fueron atrapados terminaron en un semicírculo escuchando la historia de Harry. Entonces, ¿quién me va a decir lo que realmente está pasando? La señora Hooch, una recién llegada, está desconcertada. Se enteró de esto por Malfoy y siguió el rastro de pistas que había dejado atrás, sólo para ser dominada por Ivan, Lupin, Black y Dobby. Cuando Hooch vio a Snape, Flitwick y los demás, se sorprendió tanto que pensó que Hogwarts estaría terminado mañana. Sin embargo, lo extraño era que nadie parecía estar nervioso. Bueno, señora Hooch, Sirius, quien es buscado por el Ministerio de Magia, en realidad es inocente, desde hace trece años. Harry había olvidado cuántas veces le había dicho esto a Sirius, pero logró reprimir su molestia para limpiar el nombre de Sirius. Potter, te sugiero que te saltes la primera parte y comiences en el punto. Lo he escuchado varias veces, y no puedes comenzar por el principio cada vez que alguien viene. Flitwick interrumpió tristemente. Flitwick estaba harto de escuchar el comienzo de esta historia, pero incluso ahora todavía no tiene idea de lo que realmente sucedió en ese entonces. Porque Harry a menudo apenas pronuncia unas pocas palabras antes de que alguien más interrumpa, sólo para ser atrapado unos segundos más tarde y Harry tiene que empezar de nuevo. Harry no tuvo objeciones, aunque los otros profesores obviamente no estaban de acuerdo. Sirius, no puedes cuidarte solo, acabo de llegar, tengo que averiguar qué está pasando. Madame Hooch reprendió a Flitwick, luego preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿quién le dijo a Malfoy que nos llamara? Le dije a Malfoy que te informara, pero no te dije que vinieras en lotes. Snape no pudo contener su creciente ira. Esto no era lo que había esperado. Trelaunei, que no había sido parte de la discusión, de repente habló misteriosamente. Shhh, deja de discutir, porque no adivinamos quién entra después. Vi una señal a través de una grieta en la pared de que nuestro salvador será el cuarto en cruzar el umbral. Entonces, ¿cómo es que no lo viste venir? Snape se burló, ahogándose, Trelaunei lo miró fijamente durante un largo momento y luego murmuró, ¿Cómo sabes que no predije esto? Mi captura podría ser una señal del destino. Ivan miró a los profesores reunidos y suspiró, preguntándose si Malfoy había invitado a todos los profesores que pudo encontrar. La mayoría de los profesores de la escuela están aquí. Con esto en mente, Ivan se preguntó si Malfoy era el guía legendario, y si el Isirius no tramaban nada bueno, no podrían acabar con Hogwarts. Sin embargo, tenía sentido. Con dos miembros de élite de la Orden del Fénix, un elfo doméstico que era diferente de otros magos, una reliquia de la muerte y el mismo, nadie en el mundo mágico podría escapar. Harry, por otro lado, no paraba de hablar sobre la repentina inspiración de Sirius para reemplazar a Lord Voldemort como guardián de los secretos. Mientras Huch y Trelaunei escuchaban, alguien más irrumpió en la casa de los gritos. Flitwick se quedó sin palabras. Sabía que tendría que volver a escucharlo. Todos se giraron para mirar y vieron a Pomona Sprout, la jefa de Uflepuf, entrando en la habitación. Antes de que pudiera hacer algo, Sirius, que se escondía en las sombras con la capa de invisibilidad, apuntó su varita a su cuello. Relájate. Ni siquiera pienses en resistirte. No te voy a hacer nada. Sirius hábilmente confiscó la varita de Sprout, pero no la ató, sino que le hizo un gesto para que se uniera a Snape y los demás, ahora que había perdido su arma. Flitwick suspiró con impotencia y se hizo a un lado, haciendo espacio. Sprout se confundió momentáneamente, pero cuando vio que Snape y los demás habían sido desarmados, se asustó. Grieta. El habilidoso Sirius se puso su capa de invisibilidad y estaba a punto de esperar al próximo visitante cuando se escuchó un ruido afuera. ¿Alguien más? Sirius le preguntó a Sprout, girándose bruscamente hacia él. Sprout frunció los labios y trató de negar con la cabeza, pero la voz de pánico de Malfoy resonó desde afuera de la puerta. Sprout de repente se volvió y gritó. Malfoy. Corre llama al profesor Dumbledore. Se había dado cuenta de que podría haber otros al acecho en la casa de los gritos, y que Malfoy, que había venido con ella, debía haber sido visto. Sin embargo, Malfoy no pudo escapar y Dobby pronto lo atrapó. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima, Dobby, debería haber hecho que mi padre te matara? Malfoy maldijo cuando cruzó el umbral y fue empujado dentro de la habitación. Malfoy, sin embargo, se quedó atónito cuando vio el círculo de profesores. Snape, Flitwick y Hooch miraron a Malfoy, ya que no habrían estado allí si no les hubiera pasado la información. Todas las personas a las que llamaste están aquí. No, Malfoy. ¿A cuántas personas llamaste? Ivan preguntó cuando finalmente atrapó al culpable. Yo yo también informé al Ministerio de Magia que una gran cantidad de aurores llegarán pronto. Será mejor que nos liberen de inmediato espetó Malfoy, con los ojos en blanco. Dime la verdad, o estás cansado de vivir preguntó a Ivan, sacando su varita y deliberadamente asustando un resplandor oscuro. Malfoy, confundiendo la intención de Ivan de lanzarle una maldición, estaba tan asustado que negó con la cabeza y dijo, nadie más nadie más, todo está aquí. Después de obligarlo a responder varias veces, Ivan confirmó que probablemente Malfoy estaba diciendo la verdad, así que guardó su varita y le indicó que se alejara. Parece que finalmente ha terminado dijo Lupin, aliviado de escuchar hablar a Ivan y Malfoy. Lupin estaba bajo mucha presión para atacar a sus compañeros de Hogwarts y, lo que es más importante, le preocupaba que Malfoy corriera la voz de que él era un hombre lobo. Afortunadamente, las cosas no estaban tan mal, y las únicas personas que lo sabían eran los profesores y Malfoy. Bueno, todo lo que queda es que Harry les explique las cosas a los profesores, y debería estar bien. Ivan asintió, finalmente capaz de relajarse después de todo el alboroto. Tal vez quieras explicarme algo, Hales. La voz detrás de él sobresaltó a Ivan, e instintivamente lanzó un hechizo aturdidor. El recién llegado extendió su varita y la golpeó suavemente, haciendo que el rayo de luz escarlata se desvaneciera. Profesor Dumbledore. Ivan preguntó emocionado, viendo quién era, y preocupado de que su ataque subconsciente pudiera haber causado un malentendido. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, pero este hombre de cien años todavía se veía igual. Llevaba casualmente una túnica de color rojo púrpura, y su barba blanca estaba descuidada. Cruzó el umbral, e incluso cuando vio a los profesores desarmados y a Sirius escapar, no hizo nada, como si nada de esto valiera su atención. Albus. El extraño Dumbledore. Profesor Dumbledore. Puntos suspensivos. La multitud se quedó sin aliento cuando vieron a Dumbledore. Sin embargo, mientras estaban gratamente sorprendidos, los profesores no pudieron evitar parecer avergonzados. Muchos de ellos habían sido informados para capturar a Sirius, pero al final, todos fueron desarmados y capturados. Lupin, Harry y los demás se apresuraron a explicar lo que le había pasado a Dumbledore para no causar malentendidos innecesarios. Antes de que pudieran hablar, Malfoy corrió hacia Dumbledore, gritándole a Ivan y a los demás. Profesor Dumbledore. Lupin es en realidad un hombre lobo, y ha estado en connivencia con el fugitivo del ministerio, Black, para atraer a todos aquí. Y luego está Alts, que debe haber planeado todo esto, que estaba confabulado con Lupin y Black, y que solo trató de matarme. Malfoy, a pesar de que no le agradaba el director en un día normal, hacía tiempo que había olvidado sus quejas habituales, y Dumbledore fue inmediatamente elevado al estatus de gran salvador. Mientras hablaba, Malfoy miró a Ivan y a los demás con el rostro lleno de alivio por haber escapado con vida, mezclado con emoción. Sintió que su enemigo jurado Ivan definitivamente sería despedido e incluso encarcelado en Azkaban. —¿Estás acabado, Alts? —gritó Malfoy. Desafortunadamente, Dumbledore simplemente asintió, indicando que lo sabía y no, como esperaba Malfoy, lanzó un hechizo para atar a Ivan y los demás. Ivan estaba un poco sorprendido por la actitud de Dumbledore, pero no se atrevió a menospreciarlo y rápidamente se defendió. —Profesor Dumbledore, aquí está la cosa. —Accidentalmente descubrí que el ratón mascota de Ron era en realidad un animago, y lo investigué por curiosidad y preocupación, obligándolo a volver a su verdadera forma. Yvonne le explicó todo lo que se le había ocurrido a Dumbledore. A Ivan apenas había hablado cuando Dumbledore interrumpió. —Un momento de pausa, Hales, tenía la intención de escucharte, pero no aquí, no ahora. Tú, Lupin, Black y Harry estarán en la oficina del director en aproximadamente una hora. —Los estaré esperando allí y tendremos mucho tiempo para hablar. Dumbledore enfatizó las palabras. Ivan miró al director extrañamente, incapaz de entenderlo, porque tenía que ser en la oficina del director, donde era inapropiado. Fue porque había cosas que niños como Ron y Malfoy no podían escuchar, sin embargo, ya estaban involucrados. No podían dejar que este malentendido continuara. Dumbledore no respondió la pregunta de Ivan. En cambio, se volvió para mirar a los profesores, que habían sido desarmados y atados. Queridos profesores, cuando regresen al castillo, recuerden llamar a todos los estudiantes al gran salón y mantener el orden. Tengo algunos anuncios importantes que hacer. Además, si tiene alguna pregunta, espere hasta entonces. —Fleetwick, Hooch y los demás se miraron. Sprout, que acababa de ser atrapada y no entendía nada, estaba aún más confundida. Sin embargo, Dumbledore ya había hecho los arreglos, y por confianza, ellos eran los únicos que podían contener sus dudas. —Bien, eso es todo, entonces, te veré en el castillo de Hogwarts en una hora. Dumbledore asintió, observando las reacciones de la multitud. Con eso, Dumbledore agitó su varita y desapareció en la casa de los gritos. Hubo un ligero parpadeo de luz dorada, e Ivan vio que la mano derecha de Dumbledore, que había usado para lanzar el hechizo, sostenía algo brillante y dorado. Tenía una vaga idea de lo que era, pero no estaba seguro. —¿Albus se ha ido? ¿Qué hacemos ahora? Sprout preguntó, frunciendo el ceño a Sirius y los demás con cautela. —Vuelve a la escuela y haz lo que dice. Flitwick dijo impotente, sin esperar que Dumbledore se fuera tan rápido. Flitwick luego miró a Harry. —Si no te importa, me gustaría escuchar el resto de esa historia más tarde en el camino. —Por supuesto. Harry asintió rápidamente. Sirius y Lupin devolvieron las varitas confiscadas y se disculparon con todos, con la excepción de Snape, que fruncía el ceño. Ivan tomó a Peter, que se había transformado en un ratón, de las manos de Dobby y regresó a Hogwarts a través del pasaje secreto en la Casa de los Gritos. En el camino, Harry les contó a todos lo que había sucedido, y esta vez salió bien. —Dios mío, ¿es esto cierto? ¿Cómo pudo el ministerio hacer esto? Llevaron a un héroe que se resistió a quien ya sabes a Azkaban como un traidor. —¿No te defendiste en la corte? Madame Hooch miró a Sirius y exclamó que no podía creer que Harry estuviera diciendo la verdad. —Tendrían que darme la oportunidad. —Cuando el ministerio me atrapó, me arrojaron directamente a los dementores, sin siquiera pasar por el tribunal, dijo Sirius con sarcasmo. —Este es un absoluto abandono del deber del ministerio. —Todos los prisioneros deben pasar por un juicio para ser condenados —exclamó la profesora Sprout enfadada. Los demás miraron a Sirius con simpatía. Después de haber estado encarcelado en Azkaban durante más de diez años debido al incumplimiento del deber del ministerio, Sirius era un hueso duro de roer. Sirius no se detuvo en esto, ya que su terrible experiencia en Azkaban fue una forma de autocastigo, lo que lo hizo sentir mejor y menos culpable por lo que había sucedido. Mientras conversaban, los profesores que aprendieron la verdad lentamente bajaron la guardia. Iván de repente habló. —Ya casi llegamos, todos paren. La salida principal está sembrada de sauce boxeador, y si salimos así, podemos ser atacados. —Así que aquí es donde conduce el pasadizo secreto —se preguntó la profesora Sprout. Solo había un sauce boxeador en Hogwarts, por lo que podía adivinar fácilmente a dónde conducía el pasadizo secreto. Iván agitó su varita y golpeó una costra en el sauce, causando que dejara de moverse y perdiera la habilidad de atacar. Han sido profesores aquí durante décadas, y me temo que no conocen este castillo mejor que Iván. Con razón Sirius pudo colarse tan fácilmente. Director de Schrödinger cuando regresaron al castillo, se separaron. Los profesores informaron a los estudiantes de las instrucciones de Dumbledore, e a Iván y los demás se dirigieron a la oficina del director. En un intento por evitar el pánico, Sirius se transformó en un gran perro negro. La vista de un gran perro negro caminando por el castillo fue extraña, pero con Lupín, a Iván y los demás a su lado, los jóvenes magos que conoció en el camino no se acercaron para hacer preguntas. Por lo que llegó a la oficina del director sin ningún problema. —Profesor Lupín, ¿sabe cuál es la contraseña? A Iván preguntó cuando vio a Lupín. —Conozco uno, pero Dumbledore no ha regresado por un tiempo, y no estoy seguro si la contraseña seguirá funcionando. Lupín vaciló, tratando de hablar. —Un montón de cucarachas. —Grieta. La pesada estatua del guardián comenzó a girar lentamente, elevándose lentamente para dar paso a un pasadizo. Lupín suspiró aliviado, parecía que Dumbledore no había cambiado la contraseña. A Iván abrió el camino hacia la oficina del director, cargando la rata, que estaba mucho más vacía y pulida que la última vez que estuvo allí. El objeto más llamativo era una carta gruesa que yacía sobre la mesa en el medio de la habitación, con un giratiempo dorado encima. La pared del fondo estaba cubierta por un trozo de tela, y zorro, con sus hermosas plumas, habitualmente posado en la rama de olivo, entrecerraba los ojos mientras roncaba. Dumbledore estaba sentado detrás de la mesa, mirando los dos objetos frente a él a través de sus anteojos de media luna, aparentemente perdido en sus pensamientos, sin darse cuenta de su llegada. Profesor Dumbledore. Iván llamó. El anciano mago de barba blanca inclinó levemente la cabeza, sus ojos escanearon la habitación, y luego extendió la mano, indicando que estaba listo para hablar. Iván asintió y comenzó con su descubrimiento del nombre de Peter Pettigrew en el mapa del merodeador en su año escolar anterior, y cómo había podido descubrir la verdad del asunto siguiendo las diversas pistas. Iván había ensayado este discurso innumerables veces en su mente, y básicamente no había lagunas. Culpó a Peter por todo lo que era difícil de explicar. Peter se olvida de todo de todos modos y no puede responder. Sirius volvió a su forma de mago, agregando información de vez en cuando como explicaba a Iván. Harry, Lupin y los demás hablaron en su defensa. Dumbledore escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión inmutable, como si hubiera esperado esto, tal vez incluso un poco impaciente. Los agudos ojos de Iván se dieron cuenta del extraño comportamiento de Dumbledore, y empezó a sospechar. Podría ser que el viejo director hubiera estado monitoreando lo que estaba pasando en la escuela. Además, a diferencia de sus reuniones anteriores con Dumbledore, la reunión de Iván con Dumbledore no tenía el mismo sentido de urgencia que antes. En cambio, se sentía familiar y amable. Iván frunció el ceño, preguntándose si estaba imaginando cosas, ya que Fox el Fénix estaba aquí y Fox tenía la varita de sauco. Algunos de estos pensamientos pasaron por la mente de Iván, pero no dejó de hablar. Dumbledore pareció un poco triste cuando escuchó esto y le habló a Sirius en voz baja. Sirius, lo siento, fue mi error. Si hubiera confiado más en ti y te hubiera encontrado en Azkaban después de lo que pasó, tal vez este malentendido no hubiera durado hasta hoy. Nunca diga eso, profesor, no es su culpa dice Sirius, sin culpar a Dumbledore. Él fue quien reemplazó temporalmente a James sin decirle a nadie, causando indirectamente la muerte de James y Lily. Agradezco su comprensión, suspiró Dumbledore, poniéndose de pie y dirigiéndose a la multitud. Bueno, creo que es hora de aclarar este malentendido y acompañarme en el gran comedor. Eso es genial, Sirius, no tienes que esconderte más exclamó Harry, girándose hacia Sirius con una mirada de pura alegría. Sirius estaba igualmente encantado de haber sido rastreado por el Ministerio de Magia y vivir con miedo constante. Más importante aún, una vez que se deshiciera de su condición de fugitivo, podría conocer a Harry abiertamente. Había escuchado de Ivan que la adopción de su tío político no sería buena para él, y que podría lograr que Harry se mudara con él. El único que no estaba contento era Peter. Todavía estaba en su forma de rata, pero su cuerpo se había aflojado y la rata parecía apática. Sabía que estaba acabado. Dumbledore luego abrió el camino hacia el gran comedor, pero justo cuando estaban a punto de irse, de repente miró a Ivan. Hails, te quedarás aquí. Las cartas y las cosas sobre la mesa son para ti. Cuando las hayas leído, ven al gran comedor. Estoy seguro de que puedes ver cómo es. Añadió Dumbledore con un guiño antes de irse. Ivan los dio irse, confundido. Miró la carta y el giratiempo sobre la mesa, pensó por un momento, luego guardó el giratiempo en el bolsillo de su túnica de mago y abrió el sobre. Dentro, había una lista de nombres, letras y una pequeña botella que contenía un mechón de pelo blanco. Ivan sospechó aún más y revisó la lista una por una. Había una serie de nombres en él, así como títulos, todos los cuales eran miembros de alto rango de la Inquisición y el Ministerio de Magia. Las cartas estaban firmadas con el nombre de Dumbledore al final, y el contenido estaba en blanco a excepción de uno que estaba escrito. Ivan leyó la carta con paciencia y su rostro se volvió cada vez más feo. La carta de Dumbledore decía que estaba al tanto de lo que había sucedido aquí a través del giratiempo y que tenía que atender un asunto importante. Al ver que Ivan había hecho un buen trabajo, Dumbledore se complació y dijo que dejaría la escuela en manos de Ivan por el momento, ya que confiaba en que Ivan sería capaz de manejarlo. Si es necesario, Ivan podría usar su estatus para hacer las cosas. Las otras cartas fueron encantadas por el anciano profesor, quien colocó su varita en un sobre en blanco para traducir el contenido de su mente en palabras. Durante este tiempo, Fox seguía órdenes y las usaba para enviar mensajes a viejos amigos y recibir ayuda. Al final de la sesión, Dumbledore dijo que volvería a verlo. Una sorpresa para Ivan de paso. Ivan, tu papá Dumbledore. Que me aspen si me sorprenden. Ivan gritó, golpeando sus manos sobre la mesa. Había pasado por todo este problema solo para echarle la culpa a Dumbledore y dejar que se pudriera en el fondo, solo para que le echaran la culpa a él. En cuanto a cómo Dumbledore sabía lo que había sucedido aquí, Ivan especuló que tenía algo que ver con el giratiempo. Con el giratiempo en su poder, ni siquiera podía decir cuándo era la carta de Dumbledore. ¿Cuánto sabían? Sin embargo, a Ivan no le impresionó en absoluto la carta de Dumbledore. Después de todo el arduo trabajo que había realizado en los últimos años, Dumbledore terminó obteniendo nada más que puntos de bonificación. Hubiera sido mejor si Dumbledore le hubiera dado Fox, el Fénix, o le hubiera dado una piedra filosofal. A Ivan suspiró, luego agarró la botella de la mesa y la abrió. Esta es. La barba de Dumbledore preguntó Ivan, tomando un cabello blanco y examinándolo. Dumbledore probablemente envió esto para facilitar su uso de la poción multijugos. Sin embargo, parecía que el viejo director no era omnisciente. Había calculado mal esta vez. Ni siquiera necesitaba la poción multijugos para transformarse en su apariencia. A Ivan se frotó la barbida cuando un pensamiento lo golpeó. No era de extrañar que sintiera que Dumbledore estaba actuando de manera extraña. Resultó que estaba disfrazado por el linaje mágico Bogart en el futuro. Espera, si yo fuera Dumbledore, ¿no podría sumar puntos? Ivan se dio cuenta de esto de inmediato, y aunque no tenía idea de a qué se refería Dumbledore, podría haberse dado una bonificación de cientos o miles de puntos. Si ese fuera el caso, su GPA seguiría subiendo. Además, el Fénix ahora era suyo. La cabeza de Ivan se giró para mirar a Fox, que estaba durmiendo la siesta en la rama de olivo. Había estado tratando de poner sus manos sobre la sangre del Fénix. Pero Dumbledore había sido demasiado lento para hacerlo. Y ahora Dumbledore ha entregado el ave Fénix en su puerta. Fox, que había estado cepillando sus plumas de color rojo dorado con el pico, pareció sentir que a Ivan lo miraba de manera extraña y se le erizaron los cabellos. Ivan sacudió la cabeza con frustración. El Fénix tenía temperamento. Tendría que pensarlo bien. Pero, ¿qué debemos hacer con Sirius? Ivan estaba más preocupado por esto que por los beneficios de ser director. El significado de la nota de Dumbledore para él era claro, implicaba que simplemente podía escribir una carta al Ministerio de Magia y convencerlos de reabrir el caso. Sin embargo, no importa cuán rápido se movió la corte, era imposible que fueran a juicio mañana. El Ministerio estaba obligado a enterarse, por lo que tenía que encontrar una manera de presionarlos para evitar que intentaran algo clandestino. Cuanto más pensaba Ivan en ello, más preocupado se volvía, ya que Dumbledore era demasiado generoso para dejar la rehabilitación de Sirius en manos de Ivan. ¿Qué podría ser más importante que esto? Ivan pensó en esto con preocupación, pero luego negó con la cabeza. Como el mago más poderoso del mundo mágico, era poco probable que Dumbledore tuviera problemas. Mientras Ivan consideraba sus opciones, reunió las cartas sobre la mesa y salió de la oficina del director hacia el gran comedor. Durante este tiempo, los profesores de cada materia siguieron órdenes y convocaron a los jóvenes magos de las cuatro academias al gran comedor. Por un tiempo, el lugar estuvo muy animado, todos los estudiantes hablaban de lo que había sucedido, y todos se sintieron aliviados al saber que el director Dumbledore los había convocado. Cuando Sirius se infiltró en el dormitorio de Gryffindor hace unos días, los dementores se enfurecieron y Dumbledore, el pilar de la casa, no regresó. Ahora que sabían que el director había regresado, finalmente podían relajarse. Ivan, que había entrado al gran comedor, sintió una gran presión al escuchar estos comentarios. Era el único en Hogwarts que sabía que Dumbledore era en realidad falso. Alice, por aquí, George y Fred lo estaban saludando desde la mesa de Gryffindor. Cuando Ivan se acercó a ellos, se acercaron ansiosamente a él y lo interrogaron. Es cierto que atraparon a Sirius. ¿Qué te hace pensar que preguntó Ivonne, sorprendida, debido a que se ha visto a muchos profesores yendo en la misma dirección y ahora regresan juntos, sospechamos que deben estar detrás de Sirius exclamó Jorge. Lo siento, pero no fueron a arrestar a nadie. Fueron atrapados. Ivan negó con la cabeza con una mirada extraña en su rostro, negándose a responder a sus preguntas, y en su lugar se negó a escuchar lo que el profesor Dumbledore tenía que decir más tarde. George y Fred se dieron por vencidos cuando Ivan se negó a hablar del tema. En poco tiempo, Dumbledore, que estaba hablando con los profesores en el escenario, dio un paso adelante y apuntó su varita a su garganta. Silencio. Su fuerte voz resonó por todo el gran salón, atrayendo la atención de los jóvenes magos de abajo. Dumbledore se aclaró la garganta y continuó, Estoy seguro de que todos han leído el aviso del ministerio sobre el fugitivo de Azkaban, Black, pero creo que es posible que no lo sepan todo. Todo comienza con la guerra mágica hace más de una década. El repentino cambio de tono de Dumbledore sorprendió a los jóvenes magos, quienes pronto quedaron absortos en la historia que estaba contando. Cuando supieron que los padres de Harry estaban siendo perseguidos por resistirse al Señor Oscuro, los jóvenes magos de las cuatro casas discutieron el asunto con expresión preocupada. No fue hasta que Dumbledore dijo que los James habían usado un poderoso hechizo para asegurar la casa que todos dieron un suspiro de alivio. Profesor, en ese caso, ¿cómo murieron los padres de Harry? Varios audaces jóvenes magos de Gryffindor se aventuraron a preguntar. Otros lanzaron miradas desconcertadas, ya que era de conocimiento común en el mundo mágico que los padres de Harry habían sido asesinados por ya sabes quién. ¿Cómo murieron, si el hechizo fue tan poderoso como afirmó Dumbledore y pudo ocultarlos de la vista? Porque alguien nos traicionó y le dijo a Voldemort dónde se escondía James. Dumbledore dijo sin dudarlo. Exponiendo a Peter Pectigrew cuando Dumbledore mencionó el nombre del hombre, los jóvenes magos entraron en pánico. Sin embargo, la idea del peor enemigo del Señor Oscuro parado en las gradas los tranquilizó y comenzaron a discutir quién era el traidor. Debe ser negro exclamó Percy, inmediatamente pensando en Black, que estaba huyendo. Cada vez más personas adivinaron esto y hablaron con enojo contra Black, pensando que era un villano vergonzoso. Sí, ha habido muchos otros en el pasado, incluyéndome a mí. Dumbledore hizo una pausa, su voz se elevó mientras continuaba. Sin embargo, mi investigación reveló que el traidor era otra persona, y el Ministerio de Magia tomó la decisión equivocada al encerrar a Black en Azkaban sin juicio. Basado en esto, le debo al Señor Black una disculpa por parte de mi error. Dumbledore finalmente agregó. Cuando Dumbledore terminó de hablar, hubo un silencio sepulcral, y todos los jóvenes magos se quedaron estupefactos y sin palabras, preguntándose si habían escuchado mal. Sirius, buscado por el Ministerio de Magia, ¿es realmente inocente? ¿Cómo fue esto posible? Cuando Black se coló en el castillo el otro día con la intención de matar a Harry. Numerosas preguntas se cernían sobre las cabezas de los estudiantes, e incluso cuando Dumbledore las expresó, fueron cuestionadas. Después de todo, los boletines del Ministerio les habían lavado el cerebro durante meses y era difícil deshacerse del estereotipo. Silencio. Dumbledore se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos una vez más. Sé que esta noticia es impactante, y es posible que tengas muchas dudas, pero sería inapropiado que yo lo explique, así que creo que sería mejor dejar que la persona involucrada de más detalles. Dumbledore aplaudió y las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. Sirius, vestido con una larga túnica negra, atravesó la puerta y recorrió el pasillo desde donde estaban sentados los jefes de los cuatro grandes colegios. Sostenía una rata luchando en su mano derecha. Harry, por otro lado, lo siguió con nerviosismo. A pesar de la apariencia inusual de Sirius, muchos jóvenes magos inteligentes pudieron adivinar lo que estaba haciendo basándose en las palabras de Dumbledore. Él es el fugitivo, Black. Seamus gritó desde la primera fila. Sirius se giró para mirarlo, causando que Seamus se estremeciera, pero Seamus pronto se dio cuenta de que Sirius solo le estaba sonriendo suavemente sin decir nada. Seamus se sintió aliviado al escuchar eso. El resto de los estudiantes estaban igualmente temerosos de Sirius. Varias personas observaron la presencia de Harry, y pronto se escucharon varias voces desde abajo. No puedo creer que Black esté con Harry. Parece que el profesor Dumbledore estaba diciendo la verdad. Realmente el ministerio ha cometido un error al encerrar a un hombre inocente en Azkaban durante más de diez años. Y ahora lo persiguen, puntos suspensivos. Mientras la multitud discutía el partido, Sirius y Harry entraron a las gradas y Dumbledore se hizo a un lado para dejarles espacio. Harry dio unos pasos nerviosos hacia adelante y se armó de valor. Lo que dijo el profesor Dumbledore era cierto. Pensé que Black era un asesino de pies a cabeza, como tú, y lo odié por revelarle el paradero de mis padres a Voldemort. El discurso de Harry se volvió más y más fluido, y sus palabras eran tan contagiosas que mucha gente estuvo de acuerdo con él. Entonces, Sirius no sólo no era un asesino, sino que también era un héroe que luchó contra Lord Voldemort y los mortífagos. El verdadero traidor fue Peter Pectigrew, otro amigo de mi padre. Sirius estaba dispuesto a actuar como cebo para atraer la atención de los mortífagos con el fin de confundir a Lord Voldemort, pero en privado acordó con Peter reemplazar al guardián secreto. Harry derramó todo lo que sabía de un tirón. Pero Peter Pectigrew está muerto protestó un mago de Ufflepuff cerca del frente, poniéndose de pie de un salto. Mi madre me dijo una vez que él era incompetente pero valiente cuando importaba, y que persiguió a Black solo y lo mataron. No, no es así, niña. Sirius, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente habló. Miró al mago de Ufflepuff y sintió que probablemente era el hijo de un viejo amigo que conocía el pasado. Sin embargo, este no era el momento, por lo que Sirius respondió rápidamente, Peter Pectigrew no está muerto, pero se ha escondido, y ahora lo tengo y él está aquí. Sirius arrojó a la rata al aire y agitó su varita, enviando una luz cegadora hacia Scabers. La rata gritó como una loca y luego, frente a todos, se transformó en un mago rechoncho, calvo y de mediana edad. Los jóvenes magos sentados cerca se apretaron hacia atrás con miedo. Dumbledore agitó su varita y ató a Peter, señalándolo. Como puede ver, Peter Pectigrew es un animago no registrado que logró engañar al ministerio, así como a todos nosotros, transfigurándose en un ratón. Después de esconderse en la casa de un mago durante más de una década, finalmente se convirtió en el señor Weasley mascota. Algunas de las brujas y magos menores se volvieron para mirar a Ron. Muchas de las brujas y magos menores de Gryffindor lo habían visto jugar con su rata en alguna ocasión, e incluso la habían llevado consigo cuando se duchaba. Ron se puso de pie con una mirada de disgusto y asintió para confirmarlo. Al otro lado de la habitación, el rostro de Percy y Weasley cayó. Scabers también lo había estado siguiendo como mascota durante un tiempo, pero afortunadamente, le había dado a Ron la rata hace años. ¡Dios, esto es repugnante! George miró a Peter, que estaba sucio, bajo y gordo, y se sintió enfermo al pensar que Peter había estado en la casa durante tanto tiempo sin ser descubierto. Sí, mamá se horrorizaría si lo supiera. Fred estaba aún más horrorizado. Después de todo, habían jugado con Peter y lo habían usado para experimentos interesantes. Debe haber sido muy difícil para él sobrevivir hasta ahora. Iván, ya no estoy fingiendo, soy el mejor estudiante que Hogwarts ha visto jamás. No, no es eso. Black está mintiendo. Son mentirosos yo soy el inocente. Peter yacía temblando en medio del pasillo, frente a las miradas de disgusto, sospecha y desdén de todos. Sirius se burló mientras levantaba a Peter y le quitaba la ropa. ¡Ah! Las chicas gritaron, cubriéndose los ojos con las manos y sólo atreviéndose a mirar a través de los pequeños espacios entre sus dedos. Esta es la marca tenebrosa, prueba de los mortífagos exclamó Black, señalando la marca del cráneo en el brazo izquierdo de Peter. El diseño de la marca tenebrosa era muy extraño, como si una serpiente se hubiera deslizado fuera de la boca del cráneo y hubiera formado un anillo interno de ocho caracteres en su brazo. Un joven mago en la primera fila estaba tan asustado que se cayó de su asiento, y los otros estudiantes se quedaron mudos de miedo. El señor Black tenía razón. Esta es la marca tenebrosa. Puede que no hayas visto esto antes, pero estoy seguro de que tus padres lo recuerdan bien. Por eso estoy tan seguro de que Peter fue el traidor. Dumbledore luego se giró hacia Sirius y le dijo, «Señor Black, por favor, arregle la ropa de Peter para no asustar a los niños». Sirius asintió, luego tiró bruscamente de la camisa de Peter y le escupió. Cuando se reveló la identidad de Peter, Ivan observó el espectáculo en silencio, maravillándose de las maravillas del tiempo. Acababa de idear un plan concreto para una ofensiva de la opinión pública contra el ministerio en la oficina del director. Ahora que estoy sentado en el gran comedor, mi futuro yo está una vez más usando la identidad de Dumbledore para lograr todo esto. Sin embargo, según el guión, ese momento llegaría pronto, ¿verdad? Con eso en mente, Ivan arregló su ropa y se arregló para no reírse más tarde. Como era de esperar, después de denunciar a Peter por un tiempo, Dumbledore de repente cambió su tono y habló solemnemente. Todo gracias a un hombre. Era el mejor alumno de Hogwarts y el destinatario más joven de la Orden de Merlin. Él fue quien se enteró del extraño comportamiento de la rata y descubrió la verdad del asunto a través de pistas. Se puede decir que sin él, todo el mundo mágico estaría en la oscuridad y el señor Black no podría salirse con la suya. Dumbledore no dijo nombres directamente, pero hasta donde sabían, sólo una persona cumplía con estos criterios. Todos los ojos estaban puestos en Ivan, y Dumbledore estaba gritando, Ivan alz. Ivan se puso de pie bajo la atenta mirada de la multitud, se inclinó levemente y luego le habló a Dumbledore de una manera muy humilde. Profesor Dumbledore, todo lo que hice fue un poco de trabajo, cumpliendo con mi deber como estudiante consumado. Ivan luego dirigió su atención a Peter y continuó en un tono justo. Además, como miembro de la Orden de Merlin, no puedo tolerar la deshonra de un traidor que fingió su propia muerte para recibir la Orden de Merlin y los elogios de la gente. Por lo tanto, debo revelar su verdadero rostro. Las palabras de Ivan, bajo la influencia del encantamiento resonante, se extendieron por todo el gran comedor y llegaron a los oídos de todos los magos menores, y pronto hubo un estruendoso aplauso. Malfoy, sentado en Slytherin House, estaba furioso y celoso. Originalmente, había descubierto la identidad del lupino Rolf y atrapó a Ivan y los demás teniendo una cita secreta con el fugitivo del Ministerio de Magia, Black. Ahora, él debería ser el que se pusiera de pie para recibir los aplausos. Pero, ¿cómo llegó de repente a esto? La reputación de Sirius se borró, Ivan se convirtió en un héroe y Snape lo regañó por transmitir información incorrecta. Eres el estudiante más humilde que he conocido, Hales, Dumbledore exclamó mientras aplaudía. Dada tu contribución, agregaría 300 puntos a Gryffindor. 300 puntos. Los jóvenes magos y brujas sentados alrededor de la mesa estaban todos asombrados. Este fue definitivamente el punto individual más alto obtenido en Hogwarts. El rostro de Ivan se iluminó de alegría, ya que acababa de recibir una notificación del sistema de que su GPA había aumentado en 300 puntos. Esto demostró que era posible obtener puntos extra. La única decepción para Ivan fue que no recibió el título legendario de cadete sobresaliente. Se había jactado de eso por nada. Ivan, sin embargo, rápidamente se reajustó y miró a Dumbledore, indicando que quería seguir adelante. El rostro de Dumbledore traicionó su frustración. Ivan frunció los labios. ¿Por qué te das puntos por fingir, eres el director, no puedes simplemente encontrar una razón? Dumbledore se volvió hacia el grupo y habló. También me gustaría disculparme con el señor Arles aquí presente. Como estoy seguro de que todos recordarán, tuve que descontarle un punto por algo que no me di cuenta fue un completo malentendido. Así que, 100 puntos para Gryffindor. Mientras hablaba, Dumbledore apuntó suavemente con su varita de saúco a la piscina de puntuación en el Gran Comedor, y la que representaba a Gryffindor se levantó de nuevo, hasta el punto de desbordarse. Los magos menores de las tres casas se desesperaron cuando vieron los puntos de Gryffindor. Parecía que Gryffindor había ganado la Copa de las Casas este año. Varios profesores en el escenario fruncieron el ceño y miraron a Dumbledore, queriendo decir algo, pero luego dudaron, preguntándose si había agregado demasiados puntos esta vez. A Ivan estaba igualmente sombrío, ya que esta vez el sistema no reaccionó, lo que significa que fue ineficaz. Ivan miró al anciano profesor confundido y le preguntó qué estaba pasando. Dumbledore negó con la cabeza ligeramente. Por eso se había sentido tan impotente antes, sabiendo que los puntos no lo ayudarían esta vez, y que tendría que lidiar con las sospechas de los profesores más tarde, pero aún así. Después de un intercambio infructuoso, Ivan se sentó con un suspiro, preguntándose cuál era el mecanismo de recompensa del sistema. Dumbledore lo ignoró, centró su atención en Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, y los elogió uno por uno por sus logros, cada uno de los cuales recibió una bonificación de 20 puntos. Después de todo, estrictamente hablando, Harry y los demás sólo habían hecho los movimientos y no habían hecho nada. Si dieran más calificaciones altas, los magos jóvenes de las otras casas probablemente voltearían las mesas en protesta por la injusticia. Gracias, fugitivo Black, por la saeta de fuego. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir esta noche. Si tienes alguna duda, siéntete libre de escribirles a tus padres sobre ellos. Habiendo dado sus instrucciones, Dumbledore dio por terminada la reunión y les permitió regresar a sus habitaciones. Los prefectos se pusieron de pie de inmediato y acompañaron a los magos jóvenes a sus habitaciones. Casi todos los magos jóvenes estaban hablando de Sirius y Peter, y cuando los prefectos los regañaron, no funcionó. No se puede evitar. El anuncio de Dumbledore fue simplemente demasiado impactante. ¿De verdad crees lo que dice el profesor Dumbledore? ¿Que Black no es un fugitivo sino un héroe? ¿Por qué no? El profesor Dumbledore fue muy claro al respecto. Incluso Harry se adelantó para explicar. No es posible que haya cometido un error sobre quienes eran sus enemigos, ¿verdad? Y esa marca tenebrosa, fue horrible. Pero, ¿cómo podría estar equivocado el ministerio? Antes de ir a la escuela, mi madre me dijo que tuviera cuidado de no encontrarme con Black. Puntos suspensivos. Bajo la gran conmoción y controversia, muchos jóvenes magos y brujas regresaron a sus dormitorios y espontáneamente escribieron cartas pidiendo consejos sobre este asombroso incidente. Uno por uno, los búhos con cartas salieron volando de Hogwarts. Ivan, mirando desde la ventana del Salón Gryffindor, asintió para sí mismo. Esto no era diferente a lo que había esperado. Su anuncio público de Sirius en Hogwarts tenía la intención de llamar la atención de los padres de los estudiantes. Por supuesto, eso no fue suficiente. Tenía que tomar al ministerio con la Guardia Baja. Para cuando Fats se ponga a trabajar mañana por la mañana, las noticias de Sirius estarán en todo el mundo mágico. Para hacerlo, el diario El Profeta es esencial. Sin embargo, este periódico siempre había sido un portavoz del ministerio de magia y había causado muchos problemas a Harry y a los demás en la línea de tiempo original. El Salón Gryffindor se llenó de risas cuando Yvonne se recargó en la cama y trató de pensar en una idea. Habiendo limpiado su nombre en el Gran Comedor, Harry y Dumbledore invitaron a Sirius al Salón Gryffindor. Sin embargo, debido a los rumores que lo rodeaban, muchos de los jóvenes leones le tenían miedo, y solo Harry y los demás estaban cerca de él. —Señor Black, ¿puede decirnos cómo derrotó a ya sabes quién y su regimiento? —preguntó Hermione, repentinamente intrigada. Si quieres escucharlo, seguro Sirius asintió, pensando que era una buena oportunidad para acercarse. Dumbledore le dijo una vez en el Gran Comedor que tratara de ganarse la confianza de los estudiantes e influir en sus padres. En resumen, cuanto más atención atraía el juicio, menos probable era que el ministerio de magia intentara algo divertido, razón por la cual él estaba allí. Sí, Sirius se aclaró la garganta y trató de formar las palabras para contar la historia. Dado que la existencia de la Orden era, por supuesto, un secreto, estos jóvenes magos no tenían por qué saberlo, por lo que en la historia de Sirius se transformó en un grupo de resistencia civil espontáneo. Hubo algunos cambios menores, pero todas las historias eran ciertas y Sirius fue bastante elocuente, por lo que Harry y los demás escucharon con gran interés. Un gran número de magos de Gryffindor se sintieron atraídos por la historia. Al principio, solo se atrevían a sentarse a distancia y escuchar, pero a medida que Sirius seguía y seguía, pronto se acercaron más y más, hasta que pudieron pasar a un lado con sus taburetes. Por un momento, todos olvidaron que Black era, en sus mentes, el infame fugitivo de la justicia ayer. No se puede evitar, las historias de Sirius sobre aventuras angustiosas son muy de su agrado, y se cuentan contra místicos poderosos y malvados que tienen poca o ninguna resistencia. Esto fue especialmente cierto cuando Sirius les contó sobre las actividades asesinas y destructivas de los mortífagos, lo que despertó la ira de todos. Sirius solo sonrió por fuera, pero en su corazón, estaba negando con la cabeza. Solo aquellos que vivían en esos tiempos entendían lo difíciles que podían ser los mortífagos, pero era bueno tener la intención. Escuché de mi abuela que mis padres estaban involucrados en la lucha contra los mortífagos. ¿Es eso cierto? Preguntó Neville débilmente desde su asiento en la esquina. Sí, es cierto. Eran grandes héroes. La mayor resistencia. Sirius continuó con un silencioso suspiro mientras miraba a Neville. Lamentablemente, después de la caída de ya sabes quién, varios mortífagos de mentes intentaron averiguar dónde estaba ya sabes quién y capturaron a tus padres, torturándolos con la maldición Cruciatus. Tus padres tenían una voluntad muy fuerte y se negaron a revelar nada, pero sus mentes estaban muy afectadas. Neville se había acurrucado en un rincón y sollozaba en silencio mientras escuchaba a Sirius, y muchos de los jóvenes magos de Gryffindor lo consolaban y animaban. La historia de Sirius llega lentamente a su fin, comenzando con los eventos alrededor del momento del nacimiento de Harry, y su discusión con James de que él sería el padrino de Harry cuando Harry naciera. Espera, acabas de decir que también eres mi padrino. Harry interrumpió, mirando a Sirius con sorpresa y deleite. Sí, me lo prometieron a James y a mí incluso antes de que nacieras. Sirius asintió solemnemente, luego pareció pensar en algo y volvió a preguntar. Por cierto, Harry, ¿te gustó la saeta de fuego que te di antes? Esa saeta de fuego fue un regalo tuyo. Harry exclamó con asombro, volviéndose hacia Ivan. Pero pensé que era del profesor Dumbledore. Dumbledore, ¿qué te hace pensar eso? ¿No le dijiste la verdad? Ivan preguntó Sirius, volviéndose hacia Ivan con disgusto. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que el fugitivo de Azkaban, Sirius Black, había enviado dos escobas? ¿Sabes? No impresionaste exactamente a Harry en ese momento. Ivan, que estaba apoyado contra la ventana, vio interrumpido su tren de pensamientos. Volvió la cabeza con exasperación. Acababa de lograr salir con esta mentira. Mensajero Fénix Sirius se quedó mudo momentáneamente y no pensó mucho en la compra. Solo se preguntaba si Harry estaría feliz. Esto es maravilloso, dijo Harry de repente. Que antes de que Sirius pudiera reaccionar, Harry se arrojó sobre él y lo abrazó. Me refiero a tu saeta de fuego, me encanta, es fantástico. Es el mejor regalo que he tenido exclamó Harry, abrazando a Sirius, su voz ahogada por la emoción. En solo un día, las emociones de Harry subían y bajaban como si estuviera en una montaña rusa. Acababa de aclarar el malentendido cuando descubrió que tenía padrino, un pariente. Harry estaba encantado, lo que significaba que podría mudarse de la casa de su desagradable tío. Era casi algo con lo que soñaba por la noche. Sirius se rió y abrazó a Harry, y los dos pronto comenzaron a hablar sobre el pasado, principalmente sobre el maltrato de Harry en la casa de los Dursley. Por ejemplo, Vernon y Petunia lo mantuvieron en un almacén, vistiendo ropa vieja, castigándolo ocasionalmente por no cenar y evitando repetidamente que ingresara a Hogwarts para estudiar magia. Luego está el insoportable y gordo Dudley, que solía intimidarlo a él y a sus amigos en la escuela Mugle. ¿Cómo se atreven a hacerte esto? Dumbledore no ha prestado atención a tu vida desde que te envió allí. Sirius estaba furioso cuando se enteró de la experiencia de vida de Harry, y juró que les enseñaría una lección una vez que fuera liberado de este caso. A Harry no le importaba mucho el pasado, pero las palabras de Sirius calentaron su corazón. Claro, Sirio, puedo mudarme contigo durante las vacaciones de verano de este año. Harry preguntó expectante, luego agregó rápidamente cuando se le ocurrió una idea. Oh, casi lo olvido. Acabas de escapar de Azkaban y has sido repudiado por tu familia. Tal vez ni siquiera tengas una casa propia. Pero no importa, si siempre podemos alquilar una habitación. En opinión de Harry, sería mejor vagar que vivir con los Dursley, sin mencionar el hecho de que tenía la herencia de sus padres, que Sirius podría compartir con él en el caldero chorreante. No, no hay necesidad de eso, Harry. Tengo mi propio lugar, una casa grande, grande, y no me falta dinero, de lo contrario, ¿cómo podría comprarte una saeta de fuego? Pero, Sirius se rió, aunque fue expulsado de la casa Black, fue el primer heredero del título y tenía derecho a controlar todas las propiedades de la familia, ya que todos los demás miembros vivos eran brujos y fueron casados o encarcelados en Azkaban. Era más dinero del que él y Harry podían gastar en varias vidas. Genial dijo Harry, saltando de alegría. Sirius estaba igualmente complacido, y estaba pensando en una vida mejor por delante, y las dificultades que había soportado parecían menos difíciles de aceptar. A Iván, que estaba observando desde un costado, sabía que el plan de Harry y Sirius iba a fallar, ya que Dumbledore nunca permitiría que Harry se moviera. Esto se debió a que, al permanecer cerca de sus seres queridos, Harry pudo fortalecer el hechizo protector que Lidia había lanzado para evitar que Voldemort lo lastimara. Iván no les quitó el ánimo diciéndoles ahora, y sería bueno mantener felices a Harry y Sirius por unos días. A medida que avanzaba la noche, Harry y los demás decidieron invitar a Sirius a dormir en su dormitorio. Eso no funcionará, Sirius tendrá que ir a la sala de profesores y vigilar a Peter, en caso de que se escape antes de que Sirius pudiera responder, a Iván interrumpió a Harry con un movimiento de cabeza. Lo siento, Harry, tu profesor Dumbledore me dijo que hiciera lo que me dijo en la sala de descanso. Sirius se encogió de hombros con impotencia. Sirius no se sorprendió por la orden de Dumbledore, ya que sospechaba que Dumbledore tenía la intención de preparar a Iván como su heredero. Después de todo, el talento mágico y la adaptabilidad de Iván eran impresionantes para Sirius, lo cual era inusual para un mago de 13 años, incluso para él, incluso Dumbledore y quien usted sabe puede que no hayan sido tan buenos en su juventud. Sirius se lamentó a sí mismo. Harry, por otro lado, parecía decepcionado. Había esperado pasar más tiempo con Sirius en el dormitorio antes de irse a la cama. Hay mucho tiempo, Harry Sirius vio la desgana de Harry y rió de buena gana. Podemos hablar mañana, nos vemos todos los días. Harry asintió, entendiendo que lo más importante ahora era mantener a Peter bajo control, y no dijo nada más. Iván se sintió aliviada al ver que la pareja era sensata. Dejar que Sirius espiara a Peter era sólo una excusa, Iván había hecho arreglos para que Dobby vigilara a Peter. Teniendo en cuenta la inteligencia limitada de Dobby y la posibilidad de ser engañado, Iván le ordenó administrar un hechizo aturdidor cada dos horas, asegurándose de que Peter nunca se despertara. No había forma de que Peter se saliera con la suya. Había despedido a Sirius porque podría tener que hacer algo tarde en la noche. Sirius no era tan fácil de engañar como Harry y Ron. Cuando Sirius salió del salón Gryffindor, Iván, habiendo pensado en un plan de seguimiento, se excusó de Harry y los demás y se dirigió a la oficina del director, con la excusa de que Dumbledore lo estaba buscando. Un montón de cucarachas. Cuando Iván leyó la contraseña para ingresar a la oficina del director, la puerta del pasillo se abrió lentamente. Iván entró a la oficina del director y recuperó la carta de Dumbledore del cajón del escritorio central. Colocó cuidadosamente su varita contra la carta en blanco y lentamente la infundió con magia. Tinta débil comenzó a emerger del pergamino, y las líneas comenzaron a juntarse en palabras. Estaba escrito con la letra de Dumbledore, e incluso el contenido estaba pulido y explicado en el tono habitual de Dumbledore. «¿Qué pieza de magia más conveniente y peligrosa?» exclamó a Iván al verlo, pensando que si alguien más ponía sus manos en la carta, podrían usar la identidad de Dumbledore a su favor. Sin embargo, hay algunas noticias impactantes y sugerencias escandalosas que debe entregar Fox el Fénix para estar 100% seguro de que es de Dumbledore. Después de todo, Dumbledore era el único en el mundo mágico que podía usar un Fénix como mensajero. Una sorpresa para Dumbledore. «Zorro, ven aquí». Después de escribir la carta, Iván dobló los sobres uno por uno y luego le hizo señas a Fénix para que se acercara. Fox se abrió paso hasta la mesa frente a Iván y examinó los sobres con curiosidad. «¿Ves esta lista? Entrega las cartas en este orden, entiendes?» preguntó a Iván, indicando la lista que Dumbledore le había dejado. Fox asintió, recogió una carta y estalló en llamas de color rojo dorado. Al momento siguiente, el pájaro y la carta ya no estaban. En poco tiempo, Fox estaba de vuelta con la siguiente carta en la boca, y así sucesivamente. ¡Qué eficiente! Al ver que Fox había usado Instant Transmission para entregar la mitad de las cartas en solo 10 minutos, la afición de Iván por la sangre de Fénix creció. Sin embargo, este no era el momento de hacerlo, ya que solo tenía dos puntos legendarios, e incluso si le dieran suficiente sangre de Fénix, no podría completar la cuarta ceremonia. Sin medios especiales de conservación, la sangre de las criaturas mágicas se volvería menos activa después de tres días, y los efectos de la fusión se reducirían considerablemente. Con eso en mente, Iván suspiró y dejó de lado sus planes de fusionarse con la sangre del Fénix. En cambio, se concentró en la tarea que tenía entre manos, sacó el giratiempo de su bolsillo y comenzó a girar suavemente el reloj de arena dorado, como el reloj de arena gira en un círculo. La escena a su alrededor se congeló y luego comenzó a cambiar rápidamente. Todo parecía alejarse. Para estar seguro y evitar activar un mecanismo de protección mientras hacía algo importante y ser empujado a la fuerza en el tiempo y el espacio, Iván logró hacer solo cinco revoluciones usando el rango máximo seguro. Debido a la breve cantidad de tiempo que tomó viajar atrás en el tiempo, Iván no se vio afectado, y cuando las cosas volvieron a la normalidad, inmediatamente miró el reloj en la oficina del director. Son alrededor de las cuatro de la tarde, y el sol de la tarde brilla a través de las ventanas en la oficina del director, y el escritorio en el centro está vacío. Espera, ¿así que las cartas y el giratiempo aún no han llegado? A Iván, muy consciente de esto, de repente se dio cuenta de que si se quedaba aquí por un tiempo, podría atrapar a Dumbledore, quien había venido a colocar estas cosas. Iván, que ya no estaba contento con que el viejo profesor le echara la culpa, inmediatamente ignoró todo lo demás y se escondió en la oficina del director. En cualquier caso, si se retrasaba, podría retroceder en el tiempo. El tiempo era lo último que le faltaba ahora. La espera, sin embargo, duró casi una hora, e Iván comenzaba a impacientarse cuando la chimenea de la oficina del director estalló en llamas y una llama roja dorada saltó en el aire. Iván sintió una oleada de emoción, pero para su sorpresa, todo lo que salió de las llamas fueron pájaros de color rojo dorado. Sostenía una letra gruesa en su pie, un giratiempo brillante alrededor de su cuello y una varita de saúco en su boca. Fox vio a Iván y voló hacia él, gritando de alegría cuando dejó caer su varita. Iván instintivamente agarró la varita en su mano, con la boca torcida. Dumbledore era demasiado cruel. Le había dejado todas estas cosas importantes a Fox, y ella ni siquiera se había mostrado. Eres despiadado, así que no me culpes por ser despiadado, pensó Iván para sí mismo. Dado que Dumbledore había mencionado en su carta que lo sorprendería a su regreso, bien podría darle una sorpresa. Iván levantó la mano para quitar el giratiempo y la carta de Fox y los arrojó sobre su escritorio. A Iván luego sacó un sobre de su túnica mágica y lo metió en la boca de Fox. Entrégale una carta a Rita Skeeter del diario El Profeta diciéndole que deje todo y venga a verme al caldero chorreante de inmediato dijo Iván. Puntos suspensivos. Por la noche, el caldero chorreante era inusualmente ruidoso y apestaba a alcohol. Tom, el propietario, trató a todos los clientes con gran entusiasmo. El bar estaba lleno de botellas de cerveza vacías y el ambiente era armonioso. Rita Skeeter, que entró en la habitación, miró con disgusto. Como dama de buenos modales, nunca le habían gustado los lugares caóticos como este. Maldito mocoso. Rita Skeeter maldijo por lo bajo. Si él no la hubiera amenazado con eso, ella no habría dejado su trabajo sin terminar y venido a este lugar. ¿Le gustaría una cerveza de mantequilla, señorita Skeeter? Tom, el posadero, parecía estar borracho y saludó a Rita con una carcajada. No, Rita Skeeter rechazó con altivez la oferta de Tom y procedió a preguntar, ¿Puedo saber dónde está la habitación 7? Me han contactado por algo. Bueno, la segunda habitación a la derecha está arriba. Tom respondió encogiéndose de hombros. Rita Skeeter asintió y subió al segundo piso, donde encontró el número de la casa y se quejó al abrir la puerta. Gails, ¿Por qué me buscas? No esperes amenazarme con eso. Sin embargo, cuando vio quién esperaba adentro, las pupilas de Rita Skeeter se contrajeron y tartamudeó. Albus Dumbledore. Ivan se había disfrazado de Dumbledore y se divirtió con la reacción de Rita Skeeter. En la superficie, la expresión de Ivan era tranquila cuando miró a Rita Skeeter y dijo, Así es. Fui yo quien le pidió a Gails que escribiera y te trajera aquí para hablar de algo. A Rita Skeeter se le ocurrió que, aunque la carta contenía las notas de Iván el Diablillo, había visto una pluma de color rojo dorado presionada contra el sobre. Ella no pudo evitar entrar en pánico. No podía imaginar qué era lo que hacía que alguien tan importante como Dumbledore tuviera que tener tanto cuidado. Porque la otra parte vino hasta aquí para verlo. Sin el conocimiento de Rita Skeeter, Iván está haciendo esto para salvar las cartas mágicas de Dumbledore. ¿En qué puedo ayudarte? Rita Skeeter se compuso rápidamente y se sentó frente a Iván con una sonrisa falsa. Dice todo lo que necesitas saber. Echa un vistazo. Iván volteó el pergamino sobre la mesa y lo empujó hacia Rita Skeeter. ¿Qué? Dumbledore va a ser ministro de magia. Desconcertada, Rita Skeeter recogió el pergamino y lo escaneó. Su expresión se congeló, luego cambió a una de sorpresa. Es, ¿es cierto? El tono de Rita Skeeter era extraño, ya fuera emocionado, asustado a ambos. Te puedo asegurar que lo es. Tenemos a Peter Pettigrew y la marca tenebrosa en su brazo izquierdo. Iván asintió, luego se rió y bromeó con él. Creo que son buenas noticias, ¿no crees? Me temo que mañana tendremos que imprimir más copias del diario El Profeta. Las manos de Rita Skeeter temblaban mientras agarraba el pergamino. Con los instintos de un editor de noticias, solo podía imaginar la conmoción que causaría si se supiera esto. Sin embargo, Rita Skeeter pareció darse cuenta de algo y su expresión emocionada se enfrió de repente. ¿Qué ocurre? Preguntó a Iván, notando el cambio en la expresión de Rita Skeeter. Debes saber que solo soy un pequeño reportero de un periódico. Puedo escribir para el diario El Profeta, pero solo si soy examinado por un editor en jefe. No me dejarán decir nada en contra del Ministerio de Magia. Rita Skeeter se ajustó los anteojos y respondió decepcionada. Como periodista, Rita Skeeter estaba muy interesada en ese material de noticias de peso, pero después de haber estado en la profesión durante muchos años, sabía sobre lo que podía y no podía escribir. Al igual que los chismes de magos famosos, las caóticas vidas privadas de los funcionarios de alto rango eran noticias que podían ser reportadas. Sería fácil meterse en problemas innecesarios si se informara que Sirius estaba atacando a todo el Ministerio de Magia. No quería perder su trabajo en el periódico que tanto le gustaba. Iván se sorprendió por la actitud de Rita Skeeter y, después de pensarlo un momento, se dio cuenta de lo que le preocupaba. Iván cruzó las manos sobre la mesa y miró a Rita Skeeter a través de sus gafas de media luna, imitando a Dumbledore. Rita Skeeter de repente sintió una gran presión. Había estado preocupada de que el Ministerio de Magia pudiera intentar liquidarla, pero ahora se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era un personaje simple, sino el mago más poderoso y prestigioso de la comunidad mágica. Matarlo fue tan fácil como aplastar un insecto. Cuando Rita Skeeter se vio atrapada entre la espada y la pared, Iván dijo, ¿Crees que Fajd permanecerá en su puesto después de esto? ¿Qué preguntó Rita Skeeter, incapaz de responder por un momento? He informado a algunos de mis viejos amigos en la corte sobre este caso. Incluso sin su informe, puedo transmitirlo a muchas familias de magos a través de los estudiantes de Hogwarts. La noticia ya debería haberse difundido, continuó Iván. Cuando escuchó la voz tranquila de Iván, Rita Skeeter se sorprendió. Sus pupilas se contrajeron mientras miraba con incredulidad al centenario aparentemente amable. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía la astuta sensación de que estaba en medio de un gran remolino y se arrepintió de haber venido aquí hoy. Rita Skeeter ciertamente sabía de que estaba hablando el hombre. Era una clara indicación de que el ministro de Magic Fajd estaba usando este incidente para deshacerse de él y que tenía un plan bien pensado. Si el profeta estaba dispuesto o no a echar una mano no afectaría la situación general, pero si no satisfacían a este poderoso mago blanco, lo más probable es que fueran liquidados en el futuro. Rita Skeeter tardó varios minutos en absorber toda esta información. Tragó saliva y no pudo resistirse a preguntar. ¿De verdad planeas asumir el cargo de ministro de magia? En lugar de responder directamente, Iván dejó en claro que le molestaba el comportamiento reciente del ministerio. De hecho, Iván no estaba mintiendo, al igual que su actitud hacia el ministerio. Tanto la dimensión original como el ministerio de magia moderno son igualmente podridos e incompetentes, como lo demuestra la entrada incontrolable de los dementores en el campo de Quidditch. En lugar de pensar en cómo lidiar con eso, los funcionarios del ministerio de magia intentaron engañarlo con excusas aleatorias en un intento de negar los ataques descontrolados de los dementores a los estudiantes. Este autoengaño constante molestó a Iván. No había necesidad de que existiera un ministerio de magia, por lo que quería ver si podía aprovechar esta oportunidad para sacar a Fudge de su cargo y reemplazarlo con Dumbledore. Esto no es imposible. Una de las principales razones por las que Dumbledore fue tan pasivo frente a la opresión del ministerio fue porque el director no quería involucrarse en luchas internas con el ministerio, sabiendo que Lord Voldemort había sido revivido. Esto, sumado al hecho de que era una persona respetuosa de las reglas, hizo que se viera obligado a abandonar la escuela temporalmente, ante la debilidad natural del ministerio. No tengo tantas reglas ahora. Aunque Iván no dijo mucho, Rita Skeeter sabía lo que quería decir y, después de un momento de vacilación, habló con los dientes apretados. Bien, puedo escribir sobre eso. Rita Skeeter inmediatamente llegó a la conclusión de que Sirius, quien había sido encarcelado por error en Azkaban, no sería suficiente para afectar la posición del ministro Fudge, pero Dumbledore podría estar detrás. Y Rita Skeeter no olvidó que él tenía algo sobre ella, así que no tenía otra opción. Pensando en esto, Rita Skeeter odiaba a esa molesta mocosa, que le había prometido no decirle a nadie que ella era una animaga ilegal, sabia elección. Iván dijo apreciativamente. Cuando los dos hombres llegaron a un acuerdo, la atmósfera en la sala se volvió menos opresiva y más armoniosa, y Rita Skeeter se ofreció como voluntaria para ser la editora en jefe del diario El Profeta para persuadir a Iván de que aceptara hablar en contra del ministerio. Más de una hora después, Iván los vio salir de la habitación de invitados y respiró aliviado. Ganar el apoyo del diario El Profeta era una parte importante del plan de Iván, en lugar de la trivialidad que había dicho anteriormente. Su amenaza de convertirse en ministro de magia no se debió a su mal humor, sino a aplacar a Rita Skeeter y al editor en jefe del diario El Profeta para que se pusieran del lado de él. Esta también era la sorpresa que planeaba darle a Dumbledore. Si el viejo profesor regresa a tarde, entonces prepárate para ser el nuevo ministro de magia, porque tienes que disculparte con las Islas Británicas. Perdóneme, profesor, por dejarme este lío a mí. Iván suspiró. Después de todo, no tenía más remedio que hacer esto. Luego, a Iván miró el reloj, decidió que era casi la hora y agitó su varita para realizar una transformación. Cuando a Iván volvió a mirar a su alrededor, se encontró en la Casa de los Gritos, donde un fuerte ruido provenía de una de las habitaciones. A Iván se arregló la ropa, luego entró y habló. Tal vez quieras explicarme algo, Hales. A la mañana siguiente, Iván se despertó con un bostezo, se lavó y fue al gran comedor a disfrutar del desayuno como siempre. Sin embargo, la situación de hoy era ligeramente diferente. Tan pronto como Iván se sentó, vio un gran grupo de lechuzas que se precipitaban en el gran comedor hacia sus respectivos objetivos, entregando cartas a las largas mesas de las cuatro casas. Una de las lechuzas voló con precisión hacia Iván y se posó en su hombro. Iván, sin sorprenderse, extendió la mano y quitó el periódico de la pata de la lechuza. Había pedido una copia del último diario El Profeta ayer para ver si la otra parte había actuado de acuerdo con el acuerdo. Impactante. El gran error del Ministerio de Magia. El fugitivo de Azkaban Black limpiando su nombre hoy. El verdadero asesino Peter Petty Greu atrapado en Hogwarts. Iván abrió el periódico y vio el titular, que ocupaba una cuarta parte de la página. Iván también estaba complacido con el contenido, que detallaba cómo el guardián secreto había sido reemplazado temporalmente. Criticaba al Ministerio por encerrar a Sirius en Azkaban sin un juicio y sospechaba que alguien como Sirius Black probablemente no estaba solo. Todo el artículo era mordaz y sarcástico, y aunque no había la firma del editor en la parte inferior, Iván lo reconoció de inmediato como el estilo de Rita Skeeter. Al final del artículo, Rita Skeeter escribió. Incluso si un místico malvado fuera atrapado por aurores, él o ella tendría que pasar por un juicio judicial para ser condenado. El abuso de poder del Ministerio de Magia se castiga con una disculpa a toda la comunidad mágica británica. Fue la decisión correcta elegir a Rita Skeeter. Iván murmuró para sí misma, preguntándose si Fatch estaría furioso si leyera el artículo. No es de extrañar que Rita Skeeter tuviera el descaro de escribir un artículo sin firmarlo. Mientras Iván leía el periódico, Harry, Ron y los demás se acercaron con curiosidad. Cuando vieron la información en la primera página, Harry gritó sorprendido. Sirius, ven y mira esto. El profeta está informando sobre ti. Sirius, que estaba alcanzando a Lupin en la mesa de profesores, arqueó las cejas ante el grito de Harry y se puso de pie. La mayoría de los Gryffindors recibieron a Sirius con los brazos abiertos y, después de escuchar su historia durante toda una noche, su opinión sobre él cambió. Los jóvenes magos de las otras tres academias se mantuvieron alejados de Sirius mientras pasaba. A Sirius no le importaba, ya que sabía muy bien lo difícil que era eliminar una impresión una vez formada, y no podía cambiarla en un corto periodo de tiempo. Cuando Sirius se sentó, a Iván le entregó el periódico. Gracias. Sirius se sorprendió cuando el diario El Profeta se enteró de la noticia y la informó sin ser entrevistado. Sirius, por supuesto, sabía más que Harry y los demás, e inmediatamente se conmovió cuando supuso que Dumbledore debió haber usado su influencia para hacer que las cosas funcionaran. Sabía exactamente cómo era El Profeta, y no sería fácil obtener su ayuda. También hay una mención tuya en la segunda página, que dice que la corte ha decidido reabrir el caso para ti, lo cual debería ser dentro de los próximos días. Hermión le recordó a Sirius. ¿Eso significa que serás absuelto de todos los cargos en cuestión de días? Sirius preguntó Harry felizmente. Así es. Parece que si Sirius se rió, ya que es nuestro día libre, ¿por qué no vamos a Oxmeade a celebrarlo? Ayer no la pasamos bien, sugirió Ron con cierto resentimiento. Por supuesto, no hay problema. Cubriré todos los gastos esta vez como compensación por asustarte ayer. Sirius estuvo de acuerdo, pensando que era una buena idea, y se ofreció a comprarle a Ron una nueva mascota. Después de todo, Peter Pectigrew pasaría el resto de su vida en Azkaban o sería ejecutado por el Ministerio de Magia, y nunca volvería a ser la mascota de Ron. Considerando que él era en parte culpable de la muerte de Peter, Sirius le preguntó a Ron qué tipo de mascota quería. ¿Qué tal una linda rata gorda? ¿Podría conseguir uno del mismo tamaño que Scabers? Aventuró Sirius, pensando en la afición de Ron por las ratas. No, no quiero una rata. Ron negó con la cabeza frenéticamente. Desde que descubrió que Scabers era en realidad un mago calvo de mediana edad transformado en humano, el mayor temor de Ron habían sido los ratones, en lugar de las arañas. O un búho preguntó Sirius, sorprendido por la reacción de Ron. Ron consideró la posibilidad de que un mago se disfrazara de búho mensajero y estuvo de acuerdo. Por supuesto, Ron no se olvidó de expresar su gratitud. Si Sirius no hubiera estado dispuesto a pagar, probablemente no habría tenido una mascota por mucho tiempo. Porque su madre definitivamente lo haría esperar unos años y luego dejaría las mascotas no deseadas de George o Fred sobre él después de graduarse. Mientras Harry y los demás discutían con entusiasmo cómo celebrar con Sirius, Ivan se giró para mirar por la ventana y vio un fénix de plumas doradas y rojas dando vueltas en el cielo, soltando tres gritos mientras volaba directamente hacia ellos. Antes de regresar a su habitación para dormir la noche anterior, Ivan le había ordenado a Fox que patrullara los cielos sobre Hogwarts hoy y le informara si veía a alguien del Ministerio de Magia en Hogwarts. Tres chirridos significaban Ministro de Magic Fudge. Ivan, Fudge, ¿cómo te atreves a difamar mi inocencia? El Ministerio de Magia llegó mucho antes de lo que Ivan esperaba, y acababa de terminar el desayuno cuando llegó Fudge. En otras palabras, el Ministerio de Magia sólo debería haber estado en el cargo por un corto tiempo, y el Ministro actual ya se había apresurado. Estaba claro cuánta importancia le daba el Ministerio a este asunto. Ivan sacudió la cabeza y suspiró para sus adentros. Si hubiera sido tan eficiente en otras cosas, no estaría donde está hoy. Ivan, pasa algo malo. Hermión también había escuchado el grito de Fox y reconoció el fénix de Dumbledore. Sirius, Harry y Ron dejaron de hablar y miraron a Ivan. No, no es nada. El profesor Dumbledore quería verme por algo. Creo que es porque el Ministerio no pudo esperar y llegó temprano. Ivan se puso de pie y extendió la mano, y Fox, que había entrado volando por la ventana, se detuvo en su brazo. Ivan luego miró a Sirius y les habló. Además, creo que sería mejor posponer su celebración hasta después del juicio. El nombre de Sirius no se aclarará antes del juicio, por lo que sería mejor que no se fuera de la escuela sin permiso, en caso de que alguien encuentre una razón para atacar al profesor Dumbledore. Ante las palabras de Ivan, Harry y los demás, que habían estado muy animados, se desanimaron. Sirius también se dio cuenta de esto. Había sido tan feliz que había olvidado su condición de fugitivo. Si hubiera salido abiertamente, podría haber causado una escena. Al ver que entendían la necesidad de permanecer en Hogwarts, a Ivan los dejó solos y salió del gran comedor. Sí, es así. Supongo que nadie se enterará. Cuando los cambios se estabilizaron, a Ivan usó transformación para obtener un espejo de cuerpo entero y lo examinó. Después de todo, iban a ver al ministro de Magic Fudge, que era diferente a engañar a los profesores en la escuela. Si estuvieran expuestos, estarían condenados. De acuerdo con los gustos de Dumbledore, a Ivan fue tan lejos como para ponerse un conjunto de llamativas túnicas moradas para parecer un director. ¿Qué piensas? Zorro preguntó Ivonne, ladeando la cabeza hacia el Fénix con sus plumas de color rojo dorado. Fox miró fijamente al espejo por un momento, luego asintió. No regaló nada. Ivonne se sintió aliviado cuando vio al ministro de Dulces Mágicos acercándose con un gran grupo de aurores. Ivonne frunció el ceño, sabiendo que Fudge no estaba tramando nada bueno, pero rápidamente se recompuso y fue a su encuentro. Cornelius, ha pasado mucho tiempo. Iván lo saludó calurosamente, fingiendo no notar la hostilidad en sus rostros. Fudge no lo apreció en absoluto. Corrió al lado de Iván, con los ojos ardiendo de ira, y cerró la distancia entre ellos. Albus, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer, haciendo lo que hay que hacer, por supuesto, como encontrar a los culpables de los disturbios actuales? Dijo Iván, levantando las cejas con indiferencia. Ese es el trabajo de un auror del ministerio. Fudge interrumpió enojado. Nunca digas eso, Cornelius. Esto también es una amenaza para la seguridad de todos los estudiantes, y como director de Hogwarts, ¿cómo puedo ignorarlo? Y estoy más que dispuesto a hacer lo que pueda por la comunidad mágica, explicó Iván con calma. Entonces deberías haberlo discutido conmigo primero, en lugar de irte por tu cuenta, dijo Fudge acaloradamente. Fudge sabía muy bien que Dumbledore era el responsable de la publicación del profeta hoy, o no se habrían atrevido a publicar tal cosa sin su permiso. ¿Cómo podría olvidarte, viejo amigo? De hecho, he enviado una lechuza con una carta mía para explicarte todo esto, continuó Iván en tono suave. ¿Qué hay de tu lechuza? No la vi. Fudge exigió, como si hubiera llegado al final de su paciencia, y la cuerda en su cabeza estuviera a punto de romperse. Cuando llegó al ministerio de magia temprano esta mañana, recibió cientos de cartas exigiendo conocer la autenticidad del contenido del diario El Profeta, incluida una gran cantidad de aulladores. Fudge incluso se vio obligado a enviar un comisionado para que se ocupara de las lechuzas que intentaron entrar en el ministerio de magia y seleccionar las cartas importantes para enviar a su oficina, pero no había cartas de Dumbledore. Además, la última edición del diario El Profeta casi lo había llevado a la tumba, por eso abandonó todo su trabajo y corrió aquí con los aurores. Ante el cuestionamiento de Fudge, Iván habló con pesar. Tal vez Hogwarts está demasiado lejos del ministerio de magia. La lechuza que envíe tardará un tiempo en volar. Si no hubieras venido a mí ahora, es posible que ya estés leyendo esa carta. El siempre cauteloso Iván nunca le daría a Fudge una excusa para atacarlo, así que realmente envió una carta al ministerio. Solo la lechuza mensajera había salido de Hogwarts hace solo 10 minutos. Fudge casi se rió de las palabras de Iván, ya que todos en el mundo mágico sabían que Dumbledore tenía un fénix y que los mensajes importantes se entregaban casi instantáneamente. Además, incluso si usó una lechuza para entregar una carta, le era imposible volar toda la noche sin llegar. Obviamente, la otra parte lo estaba apuntando deliberadamente. Fudge dejó de lado sus reservas anteriores y se burló. Escuché del editor del diario El Profeta que usted fue quien los amenazó con esta información, ¿es eso lo que te dijo? Tuvimos una charla muy agradable, continuó Iván, mirando a Fudge con los ojos muy abiertos y sorprendidos. El editor en jefe del diario El Profeta me dijo que estaba muy dispuesto a hacerle saber la verdad. A Iván no estaba contento con los comentarios anteriores de Fudge sobre cómo una conversación agradable se había convertido en una zanahoria y un palo. ¿Cómo podría acusar a alguien de nada, PD? Al ver a alguien que no entiende las acciones de Fudge, el ángel explica un poco. En realidad, cambiar la escena lo deja muy claro. Después de ser torturado durante más de una década por confundir a un héroe de guerra con un espía de cross country, un espía real que fingió su propia muerte se ganó el título de héroe, y ahora que el espía ha sido atrapado por un agente, resulta ser un error de juicio. ¿Crees que los superiores preferirían simplemente matarlo y terminar con eso, o preferirían simplemente anunciarlo? Entonces no se trata de quién está en el poder, es un tema de escándalo para todo el ministerio, y echar la culpa está bien, por supuesto, pero sólo se usa cuando no hay otra manera. Para los políticos occidentales que sólo se preocupan por las ganancias, es mucho más fácil deshacerse de los informados cuando se presenta la oportunidad, y fingir que no ha pasado nada después es mucho más fácil que las relaciones públicas. ¿Sirius 1 atrapado de nuevo en serio? Entonces será mejor que esperes que no te equivoques. Fats rechinó los dientes, furioso, pero consciente de que no tenía suficientes excusas para confrontar a Dumbledore. Pero, por supuesto, tengo bastante confianza en mi juicio y te llevaré con Peter ahora dijo Ivan, ignorando la rabia impotente de Fats y haciendo un gesto de invitación. Fats resopló y comenzó a caminar hacia la entrada del castillo, los otros aurores se movieron alrededor de Ivan para seguirlo. Ivan fue rechazado, pero fue demasiado generoso para tomárselo como algo personal. Entraron en el ruidoso Gran Comedor. Como era un día de descanso, todavía había una gran cantidad de magos dando vueltas después del desayuno. Sirius estaba allí, charlando y riendo con algunos jóvenes magos de Gryffindor sobre sus aventuras con James y Lupin como estudiantes. Blake. Cuando los aurores detrás de Fats vieron que el criminal buscado que perseguían estaba abiertamente en el Gran Comedor, instintivamente sacaron sus varitas y se apuntaron el uno al otro. Una exhibición tan grande asustó a los jóvenes magos en el Gran Salón. Ea Ivan, al ver esto, se volvió hacia Fats. Cornelius, estoy seguro de que has visto las noticias. El señor Black no solo no es un asesino ni un traidor, sino que también ha estado involucrado en numerosas batallas contra los mortífagos. Creo que debería ser eliminado de la lista de buscados. ¿Quién sabe si es cierto o no? Tal vez sea una mentira inventada por Black. De todos modos, ¿sigue siendo un sospechoso? No, enciérrenlo. Fats se burló, agitó su mano y miró a los aurores detrás de él. Los aurores inmediatamente entendieron y sacaron sus grilletes mágicos para poner a Black. A Ivan frunció el ceño y vaciló, pero no trató de detenerlo. Debido a que Sirius era un sospechoso antes de su juicio, el control de Fats sobre él era perfectamente razonable y legal, y si intentaba detenerlo, Fats usaría la excusa de obstaculizar la aplicación de la ley del ministerio en su contra. Se puede ver por la forma en que el testarudo Fats condujo con entusiasmo a sus hombres a capturar a Dumbledore, que el tonto confundido por el poder no tuvo en cuenta la diferencia en sus habilidades, y que su farol podría no funcionar. Así que a veces los idiotas son más duros que las personas inteligentes. Yvonne sabía que nunca podría predecir lo que haría Fats, así que decidió aguantarlo. Sirius no se resistió cuando fue confrontado por sus compañeros aurores, y permaneció en silencio todo el tiempo, sin el permiso de Dumbledore, en caso de que dijera algo malo que molestara a Dumbledore. Los aurores que lo rodeaban se sintieron aliviados al ver la cooperación de Sirius, pero procedieron a colocarse las esposas. Es un objeto mágico especial que se puede usar para limitar la magia de un mago, haciendo que el prisionero no pueda realizar ninguna magia. No puedes tomarlo así, Sirius es inocente. Cuando los aurores estaban a punto de llevarse a Sirius, Harry y los demás se apresuraron a detenerlos. Los aurores de las fuerzas del orden no sabían qué hacer, y sin importar cuánto regañaran a Harry y los demás, se negaron a dejarlos ir. Bueno, si no es Potter. Fats apartó a un auror y se acercó a ellos, hablando con impaciencia a Harry. Por favor, no interrumpas la aplicación normal de los aurores, ya que estamos tratando de hacer justicia para tus padres. Ministro Fats, si realmente quiere obtener justicia para mis padres, entonces debería liberar a Sirius e ir a buscar a Peter Pettygrew. Harry lo miró desafiante, sin retroceder. Voy a buscar a Peter, ahora márchate y deja de causarnos problemas. La molestia de Harry hizo que Fats perdiera la paciencia, e hizo señas a los aurores para que se fueran. Fue entonces cuando Sirius habló. Harry, sal del camino. Es sólo una formalidad que me atrapen. No pasará nada. A pesar de los grilletes en sus manos, Sirius no parecía preocupado, como si hubiera sido invitado a alguna parte en lugar de arrestado. Harry lo miró por un momento, luego miró a Dumbledore, que estaba parado cerca, y cuando el profesor negó con la cabeza, Harry retrocedió unos pasos de mala gana. Fats observó con frialdad, irritado por la indiferencia de Harry por sus palabras y la actitud indiferente de Sirius, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada. Pensé que ibas a ver a Peter Pettigrew, Cornelius, dijo Iván de repente. Podemos ir ahora. Fats asintió y ordenó a los otros aurores que llevaran a Sirius a la sala de profesores. Cuando abrieron la puerta, vieron a un mago bajo, gordo y de mediana edad acurrucado en un rincón, atado con cuerdas delgadas. ¿Qué está sucediendo? Fats se volvió hacia Iván. Peter Pettigrew era un animago no registrado que podía transformarse en un ratón, y no era útil en la supervisión general. Para estar seguro, lo sometía a un encantamiento aturdidor cada dos horas. A Iván le explicó a Fats en detalle que no quería entregar a Peter al Ministerio de Magia, ya que su mala gestión había provocado que Peter escapara. Cuando los aurores escucharon los métodos de Iván para sujetar a Peter, se pusieron secretamente nerviosos y miraron a Peter con lástima. Esto fue demasiado cruel. Si habría algún efecto secundario por haber sido infligido repetidamente con el hechizo aturdidor en un corto periodo de tiempo era una incógnita. ¿Y bien? El es Peter Pettigrew preguntó Fats, mirando expectante a un auror alto y delgado. Contaba con el hecho de que Dumbledore había cometido un error, en cuyo caso no tendría que preocuparse por lo que pasaría a continuación y la reputación de Dumbledore se arruinaría. Sí, ministro. Me he encontrado con Peter varias veces y tengo una impresión de él. Estoy 80% seguro de que es Peter Pettigrew dijo el auror alto y delgado con certeza después de mirar a Peter cuidadosamente por un rato. Aunque no lo había visto en más de 10 años, no había muchas personas que se vieran tan distintivas como Peter, por lo que lo reconoció fácilmente. Fats pareció decepcionado, luego recordó el informe sobre la marca tenebrosa y personalmente le arrancó la camisa a Peter. Efectivamente, el brazo izquierdo de Peter tenía una marca de cráneo serpenteante clara, vivida y viva. El dulce de azúcar poderoso nadie, ni siquiera Fats, dudó de la autenticidad de la marca tenebrosa, lo que los hizo temblar con sólo mirarla. Supongo que no necesito explicar más preguntó Yvonne. Bueno, ahora está bastante claro, dijo Fats indignado, girándose hacia los aurores. Llévense al Yablack y volvamos al ministerio. Los aurores asintieron y levantaron bruscamente al inconsciente Pettigrew, liberándolo de las cuerdas que lo ataban. Peter Pettigrew se despertó del hechizo aturdidor, sólo para ver a dos magos vestidos de auror esposándolo y arrastrándolo. Espera, Cornelius, ¿vas a llevarlos a todos al ministerio? Yvonne interrumpió. Por supuesto, permanecerán en una prisión especial hasta la audiencia dijo Fats. No me parece. Yvonne negó con la cabeza. Si Peter y Black fueran llevados de regreso al ministerio, perdería el control de ellos por completo. Es más, la fuga de prisión de Sirius causó muchos problemas al ministerio, y quién sabe si Fats se enojará y lo linchará. Aunque esto era muy poco probable, Ivonne tenía poca confianza en el ministerio y estaba más inclinado a creer que las cosas estaban bajo su control. Es el deber de un auror tomar prisioneros, Albus. ¿Pretendes interponerte entre nosotros y la ley? Los ojos de Fats se entrecerraron con incredulidad y un toque de anticipación. Fats esperó a que Dumbledore dijera algo, lo que le daría una razón para arrestarlo. Por supuesto que no. Solo quería advertirte, Cornelius. Toda la comunidad mágica está muy preocupada por el juicio de Peter. Es mejor si nada sale mal. Yvonne habló suavemente, luego continuó, La verdad es que tengo mis dudas sobre los estándares del ministerio de magia cuando se trata de vigilar a los prisioneros, e incluso lugares como Azkaban no están garantizados como seguros, así que sugiero que traslademos a los prisioneros al observatorio de Hogwarts, o tal vez deberíamos hacer que los inquisidores supervisen los procedimientos. Además, esta no es solo mi opinión, sino el resultado de mis deliberaciones con los otros miembros de la corte, en caso de que algo salga mal antes de la audiencia oficial, enfatizó Iván. Como impostor, Iván no se atrevió a confrontar a Fats de frente, ya que seguramente se revelaría si lo hacía, e incluso con la varita de Sauco en la mano, no era rival para tantos aurores. Como tal, no tuvo más remedio que presionar para que la ubicación de los prisioneros se cambiara a Hogwarts, o permitir que los aurores hicieran cumplir sus leyes. Fats, sin embargo, fue muy contundente y no dudó en negarse. No le importaba lo que pensara Iván, ya que lo veía como un desafío flagrante a su autoridad. El Consejo de la Corte no podía imponerle restricciones sustanciales. Frente a un Fats tan testarudo, Iván finalmente entendió la frustración de Dumbledore con la abrumadora ventaja del Ministro de Magia. A menos que estuviera dispuesto a aislarse del mundo mágico, no había nada que pudiera hacerle a la otra parte en circunstancias normales. Jugar a la política nunca había sido el punto fuerte de Iván, y de repente sintió que había subestimado a Fats y que no sería fácil expulsarlo. El tono de Iván cambió ante la idea, y habló cálidamente. ¿Estás equivocado, Cornelius? No somos enemigos, ¿verdad? Mi oferta anterior era sólo una capa adicional de seguro. Supongo que no querrías que se supiera que los aurores del Ministerio llegaron a tales extremos sólo para terminar atando cabos sueltos. Fats, aunque enojado con Iván por desafiar repetidamente su autoridad, captó la indirecta. Como político, Fats se apresuró a dejar de lado los sentimientos personales y calcular las pérdidas y ganancias. Ahora estaba en problemas por dos razones. La primera fue que el Ministerio de Magia había atrapado al hombre equivocado y Peter, el verdadero asesino, había solicitado la orden de Merlin. Este incidente tuvo un fuerte impacto en la credibilidad del Ministerio, aunque tuvo poco que ver con él personalmente. Crucialmente, el informe del diario El Profeta dio a conocer ampliamente que no había manera de ocultar la verdad, y que había poco que hacer más que pasarle la responsabilidad al predecesor. La segunda fue que el Ministerio de Magia hizo todo lo posible para buscar a Sirius después de que escapara, e incluso dispuso que los dementores rodearan Hogwarts. Después de todo ese esfuerzo, los resultados fueron insatisfactorios, e incluso hubo un escándalo que involucró a dementores atacando a estudiantes y comisionados del Ministerio de Magia. Ni siquiera se enteró del caso de Sirius hasta esta mañana. A diferencia del primero, él estuvo personalmente involucrado en el asunto, y si no lo manejaba bien, sería acusado de incompetencia. Si Dumbledore cooperaba y demostraba que los aurores del Ministerio de Magia se habían esforzado mucho en la investigación, en lugar de hacer algo sin sentido, lo más probable era que el asunto quedara cubierto. Algunos pensamientos pasaron por la mente de Fudge, y después de pensarlo un poco, cedió y sugirió que podría ser posible trasladar a Peter y Sirius a Hogwarts en su lugar. Los dos, cada uno con sus propios pensamientos, se despojaron de su anterior actitud de confrontación y mantuvieron una fachada de cordialidad. Fudge deseaba que Ivan negara todos los escándalos del Ministerio, incluidos varios ataques de dementores. Ivan se negó, por supuesto, ya que no era de los que le seguían el juego al Ministerio de Magia a menos que Fudge estuviera dispuesto a trabajar con él para obtener una orden de Merlin de primera clase para a Ivan Als. Ivan no tuvo más remedio que renunciar a la idea de enfrentarse al Ministerio de Magia y tratar de ganar algunos puntos para sí mismo. Ivan Als, Fudge murmuró, encontrando el nombre familiar. Miró a Dumbledore con sospecha, sin saber por qué Dumbledore estaba haciendo esto. Pensé que tendrías algún recuerdo de él, considerando lo raro que es encontrar a un joven mago tan talentoso, continuó a Ivan, mirando a Fudge con pesar. Él también fue quien descubrió la anormalidad de Peter, así que creo que merece la gloria. El joven mago que desarrolló la poción Matalobos. Sabía que me sorprendería más la última vez que lo vi exclamó Fudge, recordando. Fudge maldijo por lo bajo. Era este maldito chico. Si no fuera por las acciones de la otra parte, no sería tan pasivo ahora. Ivan, Severus, ¿cómo pudiste venir a mí y delatarme? A pesar de la exasperación de Fudge, todo lo que Dumbledore necesitaba era una nominación y no tenía nada que perder. Como tal, el apoyo que recibió fue genuino y le permitió ser menos pasivo frente a la censura, y Fudge estuvo de acuerdo sin dudarlo. Después de mucha discusión, los dos acordaron que Sirius Black y Peter Petty Greu estarían bajo custodia en el Observatorio de Hogwarts, custodiados por aurores del Ministerio de Magia. Ivan esperaba persuadir a Fudge para que le permitiera vigilar el Ministerio, pero Fudge no estuvo de acuerdo rotundamente, odiando la idea de que alguien le dijera al Ministerio qué hacer. Para no antagonizar las sensibles sensibilidades de Fudge, Ivan decidió dejarlo pasar por el momento. Después de todo, el lugar de detención estaba en Hogwarts, y dependía del decidir si supervisar o no. Pronto llegaron a un observatorio en lo alto del castillo. Ustedes dos quédense y obsérvenlos. El resto de ustedes, regresen al Ministerio conmigo. Después de atar a Black y Peter y encerrarlos en el Observatorio, Fudge señaló a dos aurores para protegerlos y luego se apresuró a regresar al Ministerio con los aurores restantes. Debido a las noticias del Daily Propet, el ministro de Magic Fudge tenía mucho en su plato hoy, y la única razón por la que se apresuró a ir a Hogwarts en primer lugar fue por pura frustración, junto con el hecho de que quería confirmar la verdad del asunto. Por cierto, ¿dónde están los dementores que rodearon Hogwarts? Fudge preguntó a uno de los aurores cuando estaba a punto de salir por las puertas. Ministro, los dementores han sido enviados de vuelta en violación de las normas del Ministerio de Magia para intentar atacar a los estudiantes, y la señora Umbridge le entregó un informe sobre ellos, explicó. Fudge asintió, recordando que efectivamente había firmado el documento, y dijo, Black y Peter no deben ser tomados a la ligera hasta la audiencia, e irás a Azkaban más tarde y conseguirás que algunos dementores te ayuden con la vigilancia. Fudge no quería más problemas en el Ministerio de Magia, donde tenía suficiente en su plato, por lo que la fortificación era de suma importancia. Además, su decisión de que los dementores ayudaran a los guardias no estuvo exenta de castigo. Fudge estaba furioso con Sirius y Peter Pettigrew por escapar de la prisión. Fudge no tenía donde desahogar su ira reprimida en Hogwarts por la mañana. No podía lidiar con Dumbledore, pero podía hacer sufrir a dos prisioneros. Envíe a alguien para que llegue al fondo de esto esta noche, y quiero ver este informe en mi escritorio mañana por la mañana a más tardar. Fudge ordenó antes de abandonar los terrenos del castillo de Hogwarts y usó su transformación para desaparecer. Puntos suspensivos. Finalmente hecho. Cuando Ivan regresó a la oficina del director, se sintió aliviado al ver que Fudge y sus alumnos salían de Hogwarts. Ahora que lo peor ya pasó, solo queda esperar a que comience el juicio. Pero, ¿qué pasa con el profeta diario? Ivan se sintió incómodo ante la idea. Parecía haberlos creado accidentalmente. No importa, cuando llegue el momento, simplemente encontraré una razón para ignorarlo, una promesa hecha por un político, ¿cómo se puede considerar eso un incumplimiento de contrato? ¿Qué tal si dejamos que Dumbledore se ocupe de eso? Ivan pronto quitó esta preocupación de su mente y se sentó en su escritorio, donde sacó las cartas mágicas de Dumbledore del cajón de su escritorio y se preparó para escribir una carta de nominación a la Orden de Merlin, solicitando una Orden de Merlin de Primera Clase por sus servicios. Con la promesa de Fudge denominar a dos de los peces gordos mágicos, Ivonne sintió que el asunto estaba seguro. Además, había hecho mucho en los últimos años, derrotando el alma remanente de Voldemort y destruyendo dos rocauses. Ivan creía que incluso Dumbledore estaría agradecido por su contribución y decidió tomar el asunto en sus propias manos para compartir la carga del profesor. Fox, un fénix posado en una rama de olivo, voló y examinó el contenido de la carta con una mirada de vago de esden. Ayúdame a entregarle esto al gran capitán de la Orden de Merlin. Ivan ordenó mientras empujaba el sobre directamente en la boca de Fox. El cuerpo de Fox estalló en llamas candentes, que salpicaron sus dedos, sorprendiendo a Ivan, quien se sintió aliviado de que las llamas no lo hubieran lastimado. Fue entonces cuando Ivan se dio cuenta de que Fox estaba jugando con Ellie. Mientras enseñaba los dientes y se preparaba para tomar represalias, Fox desapareció de la oficina del director. Ivonne borró la expresión de su rostro. Después de todo el tiempo que habían pasado juntos, a Fox no le desagradaba tanto, razón por la cual hacía esas pequeñas bromas. Todavía quedaba un largo camino por recorrer para obtener una extracción de sangre favorable, pero Ivan estaba más preocupado por los puntos de leyenda. Un intercambio por el modo de protección del sistema requería cinco puntos legendarios, y sólo tenía dos. En el futuro, si pudiera obtener con éxito la Orden de Merlin de primer nivel, debería poder agregar un poco más. Aún así, sería mucho peor. Pero, ¿dónde podría conseguir una leyenda? Ivonne pensó en lo que había hecho en sus intentos anteriores de obtener puntos legendarios. Había más o menos dos tipos de cosas que había hecho, una era la difusión generalizada de hombres lobos salvadores y dragones, el otro es una experiencia poco conocida pero legendaria como el descendiente de Slytherin y los Ouroboros. Obviamente, es más fácil hacer un gran revuelo. Debería correr por Hogwarts sin camisa mañana como Dumbledore. Eso definitivamente causaría sensación en el mundo mágico. Ivonne tenía todo tipo de ideas torcidas en la cabeza, pero no tenía las agallas para llevarlas a cabo. Si lo hiciera, Dumbledore sería el primero en ir tras él, sin importar cuán urgente sea el asunto. Suspiro. Esto es tan duro para mí. Ivonne suspiró para sí misma. Retumbar. En ese momento, hubo un ruido afuera de la puerta y el rostro de Ivonne se iluminó al darse cuenta de que alguien se preparaba para entrar a la oficina del director. Como era de esperar, una figura familiar pronto apareció en la oficina del director. Severus. Hay algo importante que necesites reportar. Preguntó Iván, levantando las cejas con sorpresa. Así es. Creo que hay algo que deberías saber sobre nuestro talentoso estudiante, a Iván Als. Snape, vestido con una túnica negra, entró a la oficina del director, pronunciando palabras que eran alabanzas o burlas. Iván, tenemos que creer que Arce es un buen camarada. Acerca de mí. A Iván, momentáneamente aturdido, miró a Snape de forma extraña. Era la primera vez que alguien lo regañaba mientras pretendía ser Dumbledore. ¿Qué pasa? Albus preguntó Snape, entrecerrando los ojos. Tenía la vaga sensación de que Dumbledore estaba actuando de manera extraña, y luego recordó que la contraseña de la oficina del director no se había cambiado en mucho tiempo, por lo que empezó a sospechar. Iván negó con la cabeza y dijo en voz baja, No, nada. Solo tengo curiosidad por saber qué hizo el niño esta vez. Necesito que me informe. Snape se quedó en silencio por un rato, estudiando a Dumbledore pero sin poder ver ningún defecto, y sin saber si estaba siendo paranoico. En circunstancias normales, nadie se atrevería a sentarse en la oficina del director disfrazado de Dumbledore con poción multijugos. Además, Fox, el Fénix, estaba sobrevolando Hogwarts esta mañana y lo había visto sosteniendo la varita de Sauco de Dumbledore. Con esto en mente, Snape dejó de lado sus dudas y contó los eventos de la noche anterior. En particular, el énfasis se puso en su conflicto con Black y los demás, lo que resultó en que Iván petrificara su cuerpo con un hechizo ocular especial. A decir verdad, esos ojos me dieron un mal presentimiento, un poco como ese hombre. Snape todavía tenía un miedo persistente al recordar lo que había sucedido. Solo miró a Iván a los ojos por un instante, y su cuerpo estaba lo suficientemente petrificado como para afectar sus movimientos. También sintió la muerte en ese instante. Si hubiera mirado a Iván por un momento más, las consecuencias habrían sido inimaginables. Al escuchar las palabras de Snape, Iván se dio cuenta de que sus ojos de serpiente lo habían asustado, y por eso había venido a quejarse. Iván, sin embargo, estaba frustrado. Había trabajado muy duro para esto y, sin embargo, Snape sospechaba de él por un asunto tan pequeño. A pesar de sus pensamientos, Iván no olvidó quién era, por lo que cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono diferente. Esto ciertamente es motivo de alarma, Severus. Gail se está lleno de misterios y, a veces, ni siquiera yo puedo entenderlos, dijo a Iván, tratando de pensar en cómo podría reaccionar Dumbledore. Sin embargo, Iván no parecía tener ninguna intención de atacarlo, por lo que cambió su tono, indicando que el poder de la magia no se podía ver por completo en la vida de uno. Arles siempre ha sido un buen estudiante y ha hecho mucho por la paz de la comunidad mágica, y no debemos tener prejuicios contra un estudiante tan bueno sólo porque es único. A Iván siguió y siguió, tratando de disipar cualquier duda que Snape pudiera tener y prometiendo hablar con el señor Ayers en persona en el futuro. Snape vio que a Dumbledore no parecía importarle mucho este tipo particular de magia ocular, así que no dijo nada más. Sólo te estoy recordando eso. Si realmente confías tanto en él, entonces que así sea. Además, el ministerio ha solicitado de mentores adicionales para vigilar a Blacky Peter, añadió Snape, recordando su negocio allí. De mentores. A Iván frunció el ceño ante esta noticia, sin saber qué estaba haciendo Fudge. Se había tomado muchas molestias para sacar al dementor del camino, y ahora Fudge estaba tratando de recuperarlo. Después de que The Daily Propet informara sobre el incidente, él y Fudge no tuvieron más conflictos con respecto a Sirius y Peter. Ambas partes necesitaban estar seguras de su seguridad hasta la corte, por lo que A Iván no estaba demasiado preocupado por los tratos turbios de Fudge. Snape fijó su mirada en Dumbledore, quien parecía estar perdido en sus pensamientos. Espero que recuerdes nuestro acuerdo. Iván se despertó sobresaltado. Por supuesto, nuestro acuerdo siempre se mantiene, dijo, asintiendo cooperativamente. Bien. Snape miró el rostro de Iván todo el tiempo, sin ver duda o confusión en su rostro. Finalmente, descartó sus dudas y salió de la oficina del director. Iván se secó el sudor frío de la frente mientras observaba a Snape desaparecer en la oficina del director. No había esperado que Snape usara esto para probarlo. Si no hubiera sido un viajero del tiempo y hubiera entendido que Dumbledore le había prometido protección a Harry, lo habrían visto a través. Después del sondeo de Snape, Iván no se atrevió a quedarse en la oficina del director, no fuera a encontrarse con otros profesores y volver a su apariencia original. Cuando Iván salía de la oficina del director hacia el Salón Gryffindor, se encontró con Harry y los demás. Iván, te dijo algo el profesor Dumbledore. Vimos que el ministerio se llevaba a Sirius. Harry gritó preocupado cuando vio a Iván saliendo de la oficina del director. Sí, él no va a volver a Azkaban, ¿verdad? Preguntó Ron, luciendo preocupado por la nueva mascota que Sirius le había prometido. Iván abrió la boca para responder, pero Hermión intervino. He analizado la situación contigo antes, y no lo creo. Sirius ha sido limpiado de toda sospecha y no regresará a Azkaban. Supongo que el ministerio los ha traído para interrogarlos. Mientras hablaba, Hermión se volvió hacia Iván en busca de confirmación. Cierto, Iván. No, te equivocas. Sirius y Peter están detenidos en Hogwarts, exclamó Iván, sacudiendo la cabeza. ¿Todavía están en Hogwarts? ¿En serio? ¿Dónde? La mirada de preocupación anterior de Harry había desaparecido, reemplazada por una mirada de emoción, ya que no podía esperar a ver cómo estaba Sirius. Perdóname por no poder decírtelo, Harry dijo Iván, rechazando brutalmente la pregunta de Harry. Sirius está siendo vigilado por los aurores del ministerio de magia y no podrá reunirse contigo, así que sería mejor que lo dejaras en paz, para que no le cause problemas al profesor Dumbledore. A Iván era muy consciente de la capacidad de Harry para cortejar a la muerte, y si descubría que el ministerio de magia había enviado dementores para ayudar a proteger a Sirius, volvería a armar un escándalo. Por lo tanto, Iván estaba decidido a no revelar la ubicación exacta de Sirius en caso de que se metieran en problemas y terminaran teniendo que lidiar con eso ellos mismos. Regresar a Azkaban no es lo mismo que volver a casa, Harry y los demás estaban decepcionados, e a Iván se negó a decir nada, sin importar cuánto lo intentaran. Dado que aún faltaban dos o tres días para la audiencia, a Iván le preocupaba que tuvieran demasiado tiempo libre, por lo que decidió hablar. Harry, si estás de humor, también podrías pensar en cómo vas a presentar tu caso en la corte. Tu testimonio es muy importante y puede afectar el resultado del juicio. Iván le recordó esto y Harry se puso nervioso, ya que nunca antes había estado en la corte y no tenía idea de qué hacer, porque no vamos a la biblioteca y buscamos los procedimientos de la corte, así como los casos más importantes que se han registrado en los últimos 100 años, sugirió Hermión. Buena idea. Harry asintió. Con esto en mente, Harry arrastró a Ron y Hermión a la biblioteca. Iván, por supuesto, no lo siguió y rechazó la invitación de Harry con la excusa de que tenía otras cosas que hacer más tarde. De hecho, no había tal cosa como ser un testigo. No era como si fueras a ser abogado o dar falso testimonio. La única razón por la que a Iván lo había sacado a colación era para darles a Harry y a los demás algo en lo que ocupar su atención. Mientras pensaba, Iván sintió algo y se volvió para mirar por la ventana. El cielo estaba gris y había criaturas moviéndose en las nubes. Dementores. ¿Son tan rápidos? Iván inmediatamente recordó que Snape le contó sobre los planes del ministerio de enviar dementores para ayudar a los aurores. A Iván siempre había desconfiado de esas criaturas malvadas y esperaba que los dementores tuvieran algún tipo de autocontrol, por lo que planeó ver qué estaba haciendo el ministerio esa noche. Puntos suspensivos. Al caer la noche, docenas de figuras con capa flotaban en la parte superior de un observatorio abandonado en lo alto del castillo de Hogwarts. A Iván, en su forma de lechuza, pasó volando junto a los dementores y se detuvo en el respiradero. Los dementores tienen una visión casi nula, y con sus sentidos especiales, parecen no tener interés en los animales, por lo que no notan los búhos en absoluto. Esto le dio a Iván una vista fácil del interior del observatorio. Parecía una pequeña jaula, cuyas paredes se habían deteriorado con el paso de los años. Sirius y Peter están atados cara a cara en extremos opuestos, no sólo con grilletes, sino también con cuerdas muy apretadas. Se les unió un auror, que estaba garabateando en un pergamino con una pluma. ¿Qué más tienes que decir, Peter Petty Greu? Todavía no me has dicho exactamente cómo te descubrieron. El auror escribió la confesión de Peter Petty Greu en un pergamino antes de continuar con su interrogatorio. Realmente lo olvidé. No recuerdo nada. Usó el encantamiento de la memoria conmigo y me hizo olvidar muchas cosas. Peter negó con la cabeza. Alguien te puso un encantamiento de memoria. ¿Quién? Albus Dumbledore. ¿Por qué te haría eso? ¿Por qué sabías algo secreto? Los aurores de repente estaban muy emocionados. Le habían ordenado que viniera aquí para averiguar qué estaba pasando, pero parecía que había una ventaja inesperada. Era muy consciente de que el ministro de magia Fats recientemente había estado muy descontento con Dumbledore, y si Fats podía encontrar algo para usar contra Dumbledore, podría ganarse el favor del ministro. No, no Dumbledore, es Ivan Hals, el diablo. Peter respondió, horrorizado. Cada vez que Peter pensaba en esa experiencia, sentía un escalofrío. No sabía cuánto había olvidado o si su memoria había sido alterada. Ivan Hals, los aurores tenían la vaga sensación de que había escuchado el nombre antes, pero no podían ubicarlo. Sirius, que había estado en silencio todo el tiempo, dijo de repente, era un joven mago muy bueno, y fue él quien encontró las huellas de Peter. En cuanto a por qué usó el encantamiento de memoria en Peter, me imagino que estaba preocupado por lo que Peter podría hacer durante la investigación. Los aurores fruncieron el ceño. Era ilegal usar encantamientos de memoria para borrar o alterar la memoria de un mago. Sin embargo, no dijo mucho al respecto, ya que la situación era especial. La víctima, Peter, era un criminal y la otra parte tenía una razón para usar el encantamiento de memoria, por lo que sólo lo escribió en una hoja de papel. Después de reiteradas preguntas y confirmación de que Peter había dicho todo lo que tenía que decir, el auror se volvió hacia Black y habló con anticipación. Señor Black, ha pensado en mi sugerencia anterior. ¿Esperas que les diga a todos que la pasé bien en Azkaban después del juicio? ¿Que estar encerrado en una celda es como volver a casa? Negro se burló. No le pedí que dijera eso, señor Black. Todo lo que tiene que decir es que no hubo abuso ni otro trato injusto en Azkaban. El auror parecía avergonzado. Entendió que esto no era muy apropiado, pero ésta era una orden de arriba, y sólo podía tratar de negociar. Si cooperas con nosotros, el ministerio te recompensará generosamente cuando seas liberado. ¿Compensación? ¿Te refieres a algunos galeones? Sirius frunció los labios con desdén. No le faltaban galeones, y el intento del ministerio de magia de sobornarlo con unos pocos podría haber sido un error. Más importante aún, Sirius menospreció las acciones del ministerio desde el fondo de su corazón. Te diré la verdad. Al ver la terquedad de Sirius, auror ya no pudo mantener su dignidad. En su opinión, el ministerio de magia ya le había dado suficiente buena fe, e incluso se había humillado para hacer una solicitud, pero la otra parte aún no apreciaba su amabilidad. Pensando en esto, el auror no pudo evitar amenazarlo. Señor Black, le insto a que lo reconsidere. Ir en contra del ministerio no es una buena elección. No ha limpiado su nombre. Sirius, sin embargo, no quería nada de eso, ignorando al otro hombre, sabiendo muy bien que el ministerio no habría enviado a alguien para rogarle que hablara bien o mencionara una compensación si no tuvieran otra opción. Pedro loco muy bien, te quedarás aquí con los dementores por dos días. Piénsalo. Irritado por la negativa de Sirius a escuchar razones, el auror miró a la pareja y luego se fue. Bueno, eso no está mal. No he estado cerca de esas criaturas por un tiempo, dijo Sirius, mirando a los aurores irse. Había sobrevivido más de diez años en Azkaban, entonces, ¿que eran uno o dos días? No, por favor. Dije todo hace un momento, no los dejes ir, gritó Peter Petty Greu entre lágrimas. Yacía en el suelo sin columna vertebral y se retorció hacia la puerta. Sin embargo, debido a que sus pies estaban atados a una cadena, sólo podía luchar débilmente en el suelo. Antes de la llegada del auror, sabía lo que era estar rodeado de dementores. Era un infierno, como si todo el bien y la alegría hubieran sido borrados a la fuerza de sus mentes, dejando sólo los recuerdos más feos y oscuros. Peter, eres repugnante. ¿Cómo pudimos James, Lupin y yo haber sido tan tontos como para hacernos amigos de alguien como tú? Sirius miró a Peter con disgusto y escupió. Lupin, sí, Lupin. Peter lo ignoró, murmurando para sí mismo. Después del recordatorio de Sirius, Peter de repente recordó algo y les gritó a los aurores, quienes ya estaban en la puerta, espere, señor, tengo algo muy importante que decir, ¿qué pasa? Recuerdo que me dijiste que no tenías nada que ocultar. El auror, que estaba a punto de irse, se dio la vuelta y dijo con impaciencia, sí, te juro que nunca te he ocultado nada de mis años de escondite. Peter se apresuró a explicar y luego continuó con cuidado. Lo que estoy tratando de decir no tiene nada que ver con esto, pero debería ser de alguna utilidad para el ministerio, y si pudieras mantener a los dementores alejados de mí, te lo haré saber. Basta ya de tonterías, Peter. ¿Crees que alguien le creerá a un asqueroso traidor como tú? Espeto Sirius, dándose cuenta de que Peter probablemente estaba a punto de revelar la identidad del mago hombre lobo de Lupin. No hay nada de malo en escuchar. Si tu información es útil, consideraré hacer tu vida más cómoda. El auror miró a Peter con interés. Por supuesto, estoy seguro de que estarás muy interesado dijo Peter galantemente. Tenía un presentimiento astuto de la conversación del otro hombre con Sirius de que el ministerio parecía estar tratando de atrapar a Dumbledore, y que el estado de Lupin sería un buen lugar para comenzar. El nuevo anti, a The Hogwarts. Justo cuando Peter estaba a punto de traicionar a sus amigos por la gloria nuevamente, un dolor agudo se disparó desde su cintura hasta su mente. El cuerpo de Peter se sacudió violentamente como un pez muerto, y las palabras que salieron de su boca se convirtieron en un gemido violento. ¿Qué ocurre? El auror sacó su varita y apuntó nerviosamente a Peter, sin estar seguro de lo que estaba haciendo. Alguien está aquí. El demonio debe haber usado un encantamiento de desilusión para colarse. Peter miró a su alrededor con nerviosismo. No tenía pruebas, pero estaba seguro de que el joven mago estaba detrás de esto. Aparecer. El auror agitó su varita dudoso. Una onda de magia se extendió desde la punta de la varita a todos los rincones de la habitación, pero no pasó nada. No hay nadie aquí exclamó el auror, mirando a Peter con ojos peligrosos. Alguien acaba de usar. Peter tartamudeó para explicar, pero estaba muy consciente de que algo se había deslizado dentro de su manga, y había un dolor agudo en su brazo. Hay un bicho, hay un bicho en mi camisa. Me está picando. ¿Es una serpiente? Definitivamente es una serpiente. No, se está convirtiendo en otra cosa. ¿Me hace cosquillas? Desátame, por favor. Peter estaba rodando por el suelo, gritando. Los aurores que miraban estaban desconcertados, inseguros de lo que estaba haciendo. ¿Estás montando un espectáculo, Peter? ¿O crees que actuando, nuestro señor auror amablemente te desatará? Sirius se burló. Peter, que se había estrellado contra la pared. Trató de replicar, pero alguien le metió una bola de calcetines malolientes en la boca y casi se desmaya por el olor. En la oscuridad, el auror no podía ver la condición de Peter, y al verlo rodar por el suelo tartamudeando, era difícil saber si Peter estaba fingiendo o si realmente tenía histeria. ¿Estás bien? Si necesitas un médico, solo házmelo saber, aventuró el auror, pero Peter siguió retorciéndose. El auror, que no recibió respuesta, frunció el ceño. El extraño comportamiento de Peter lo hizo sentir como si estuviera jugando con él, así que no se molestó más con él. Mientras la otra parte no estuviera muerta, no le importaba cómo estaba Peter. Atrapado e incapaz de hablar, Peter observó como su único apoyo abandonaba el observatorio. Un momento después, una joven voz femenina sonó desde el espacio vacío al lado de Peter. Harry, te arriesgaste demasiado. ¿Qué pasa si te atrapan? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que ver a Peter revelar la identidad del profesor Lupín. Harry se quitó la capa de invisibilidad, revelando a tres jóvenes magos en el observatorio vacío. Sirius, ¿estás bien? Preguntó Harry preocupado, volteándose para mirar a Sirius, quien estaba fuertemente atado. ¿Por qué estás aquí? Sirius estaba sorprendido. Vimos muchos dementores dando vueltas más temprano en la noche, así que pensamos que estarías aquí, ya que no hay nadie más en la escuela que necesite ser vigilado, explicó Hermión rápidamente. Sí, usamos la capa de invisibilidad para acercarnos sigilosamente. Por suerte, los dementores estaban lo suficientemente lejos como para no sentirnos. Harry asintió, eso es inteligente exclamó Sirius, luego miró a Peter, que estaba siendo torturado, y preguntó con curiosidad, ¿qué pasó con su mirada de loco? ¿Cómo lo hiciste? No, no lo hicimos nosotros, simplemente se quebró, simplemente lo golpeé en la cintura y le dije a Ron que se quitara los calcetines y se los metiera en la boca. Harry negó con la cabeza, indicando que no lo hizo saber. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.